Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Mayman, El saqueo de los cielos. Capítulo 142 La gran guerra termina, viaja por el nuevo mundo. En la vasta extensión del vacío, Luomin siguió avanzando con la bomba nuclear. El duro entorno del espacio, como el frío, las diversas radiaciones, etc., no pueden dañarlo. Puede protegerse con campos de biofuerza. Además, todavía puede volar en el espacio. Después de apuntar al acorazado más grande, Luomin soltó su mano. La bomba nuclear impactó el acorazado Chitauri en línea recta según la dirección seleccionada. En un abrir y cerrar de ojos, la bomba nuclear alcanzó el acorazado y emitió llamas brillantes. Debido a que está en el espacio, no hay sonido, así que solo puedo mirar los fuegos artificiales silenciosos. Después de echar algunas miradas, Luomin disparó algunos rayos de calor a algunos de los buques de guerra más pequeños para hacerlos estallar. El líder de los Chitauri en el espacio exterior vio que Luomin, un terrícola, no solo apareció frente a ellos, sino que también usó poderosas armas para destruir su nave principal. Estaba muy enojado, pero fue inútil. Luomin sintió a este extraordinario Chitauri, por lo que no se quedó mucho tiempo, se dio la vuelta y voló de regreso al agujero de gusano espacial. Al mismo tiempo, cuando la nave principal de los Chitauri fue destruida por la bomba nuclear, los Chitauri que todavía estaban furiosos en la Tierra de repente se estrellaron y cayeron al suelo. Loki estaba con un Chitauri. Debido a que el Chitauri se estrelló, el avión bajo sus pies cayó al suelo. Además, no murió y cayó cerca de Hulk. Hulk inmediatamente se enojó cuando vio a Loki. Gracias a Banner, Hulk también estaba muy descontento con Loki. Loki se enojó cuando vio a Hulk a punto de atacarlo. El fracaso del plan ya le ha enfadado mucho. Esta bestia todavía quiere atacarlo, lo que Loki no puede aceptar. Suficiente. ¿Qué son todos ustedes? Soy un dios, idiota, no quieres tratarme. Antes de que Loki pudiera terminar de hablar, Hulk lo agarró de las piernas y lo estrelló contra el suelo de izquierda a derecha. Van, 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 van. El enorme poder derribó directamente a Loki. Al final, Hulk arrojó a Loki al pozo en el suelo, con el rostro lleno de desdén. ¡Qué dios tan débil! Loki no reaccionó en absoluto. Ahora estaba en un estado de duda de su vida. Edificio rígido. Tony miró el agujero de gusano con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Por qué no has vuelto? Justo cuando dudaba si cerrar el agujero de gusano espacial directamente, la figura de Ludo Min salió volando del agujero de gusano espacial. Al ver esto, Stark exhaló un suspiro de alivio e inmediatamente insertó el cetro espiritual en el dispositivo que activó el cubo cósmico, apagando la energía del cubo cósmico, cerrando así el agujero de gusano espacial. El cierre del agujero de gusano espacial también significa que la guerra ha terminado. Ludo Min aterrizó en lo alto de la torre Stark, al lado de Tony. Tony se abrió la máscara, sonrió y levantó el pulgar. Ganamos, muchacho, puedes hacerlo. Ludo Min se encogió de hombros, con el rostro tranquilo. No es nada, incluso si yo no lo hiciera, tú lo harías. Tony se rió. Por cierto, ¿quieres comer barbacoa? Sé que hay un delicioso restaurante de barbacoa cerca. Todos pueden tomarse un día libre y luego ir a comer barbacoa. No es ningún problema para mí. Entonces invitaré a todos a comer juntos. Tony asintió. Luego comenzó a limpiar el desorden. En primer lugar, encontraron a Loki. Después de saber que Loki fue capturado por Hulk, Ludo Min tenía una expresión extraña. Parece que Loki todavía no puede escapar de la caída de Hulk. Desde entonces, la caída de Hulk ha dejado una sombra imborrable en el corazón de Loki. Sol esposó a Loki para evitar que corriera. Posteriormente, los Vengadores y Ludo Min se reunieron en un restaurante de barbacoa a dos calles de distancia. Después de la batalla, todos tenían mucha hambre. Naturalmente, comí muy bien. Al día siguiente, Thor tomó el cubo cósmico y Loki y regresó a Asgard a través del poder del cubo cósmico. Loki también es asgardiano después de todo, y Thor no puede permitir que la gente de la Tierra lo encarcele. Por lo tanto, quiere recuperar a Loki y encarcelarlo. Todos no tenían opinión sobre la petición de Saúl. El consejo tuvo algunas objeciones, pero Fury los engañó. Por supuesto, la compensación es que el cetro espiritual de Loki fue entregado a Shiel. Por esto, Ludo Min tampoco se lo pierde. Ludo Min siempre se ha mantenido alejado de cosas tan peligrosas cuando no está seguro de ellas. La guerra de Nueva York ha terminado, pero el impacto del incidente aún no ha terminado. El primero son los Vengadores que aparecieron en esta guerra. Entre la información oficial, la Alianza de los Vengadores es una organización especial para resistir a los extraterrestres. Cada una de estas personas es un superhéroe oficialmente reconocido. Y Ludo Min, el hombre que causó gran revuelo en la guerra de Nueva York, fue descrito oficialmente como un superhéroe popular. En vista de las habilidades mostradas por Ludo Min, que son muy similares a las de Superman, los medios etiquetaron directamente a Ludo Min como Superman. Ludo Min rechazó este apodo porque sólo tenía habilidades sobrehumanas y no era un verdadero superhombre. Sin embargo, los fanáticos y los medios insistieron en ponerle este título en la cabeza, por lo que Ludo Min no tuvo más remedio que aceptarlo. No es imposible ser Superman en el mundo Marvel. En cierto planeta del universo, el líder de Chitauri reporta a Thanos. Los humanos no son tan cobardes y humildes como dijo Loki. Protegen su patria, no pueden ser dominados, no serán gobernados. Ser enemigos de ellos equivale a buscar la muerte. Al escuchar esto, Thanos se mostró inexpresivo y evasivo. E inmediatamente después, los Chitauri le mostraron a Thanos los Vengadores y a Lomín, quien finalmente apareció en sus rostros. Thanos lo miró, pero no le prestó demasiada atención. La fuerza de estas personas no es débil, pero en su opinión, eso es todo. No hay diferencia entre las personas en la Tierra y otras personas en el universo. Todas ellas son existencias que necesitan ser purificadas. Cuando recolecte las seis piedras del infinito, chasqueará los dedos y acabará con la mitad de la población del universo. El cetro espiritual está perdido en la Tierra y Thanos no tiene prisa, no puede escapar de todos modos. Esperemos hasta que Encientuán y Odín mueran antes de hacer planes. En la mansión Loes, Lomín estaba en el sótano. Primero abrió su panel personal. Sistema de saqueo de los cielos. Anfitrión. Lomín. Edad. 25. Dos elementos espaciales del sistema cúbico. Oro, comida, fuente de agua, disco esquinetu, armas térmicas, ropa y otros artículos diversos. Habilidades. Superpoder mental, supercerebro, cuerpo de acero, débil, superpoder de autocuración, superfuerza, supervelocidad, superaudición, superrespiración, supervisión, visión de calor, campo de fuerza biológica, débil, capacidad de volar, detección de araña, hilado de seda infinito. Capacidad de absorción. Fuente. 85. Después de la batalla de Nueva York, ganó algunos puntos de fuente, alcanzando 85. Después de mirar el panel personal, Lomín estaba listo para cruzar. El próximo mundo al que quiere ir es Transformers. En este mundo, hay algunas cosas que necesita. Para ir a este mundo, necesitas 12 puntos de origen. Lomín no se sintió mal y los usó directamente. Viajar, el mundo de Transformers. Nueva York. Una escuela secundaria. En el aula. Está bien, ahora es tu turno, compañero Sam. Un hombre de pelo corto y pelo corto subió al podio, sacó algunas cosas del paquete que llevaba, como libros y vasos, y los puso sobre la mesa. Lo siento, tengo muchas cosas. El informe de mi tarea de genealogía es sobre mi tatarabuelo. Era un explorador famoso, el primero en llegar al círculo polar ártico. Es un gran logro. Mientras hablaba, Sam también sacó un trozo de papel amarillento de la mesa y les mostró a todos los patrones y el texto que contenía. Al escuchar que Sam iba a contar una historia, la gente de la clase se interesó un poco. Sam se alegró un poco de ver el interés despertado. Porque más adelante podría vender las reliquias de su abuelo y comprarse un coche propio. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, vi a mi diosa Micaela sentada con un joven asiático, y los dos estaban relativamente cerca. Sam estaba un poco deprimido. El joven asiático se llama Luomin, un estudiante transferido que llegó aquí unos días después del inicio de clases. Como es asiático, todos en la clase quieren intimidarlo. Al principio, Sam sintió un poco de simpatía por Luomin, porque él también era objeto de acoso en clase. Sin embargo, lo que sucedió después estaba más allá de su imaginación. Luomin realmente sabe Kung Fu. Aquellos que querían intimidar a Luomin recibieron una lección de Luomin. Luomin también le enseñó al matón Trit, que a menudo lo acosaba. Desde entonces, la reputación de Luomin es conocida en toda la escuela secundaria. Después de que Sam supo la noticia, no podía esperar para agradecer a Luomin. Porque sintió que Luomin lo había vengado. Pero luego volvió a enfadarse. Porque su diosa Micaela, por alguna razón, de repente se enamoró de Luomin. Sabes, Micaela es una belleza escolar bien merecida en esta escuela. Con una figura sexy y una apariencia hermosa, no sé cuántas fantasías juveniles hay. Sin embargo, Micaela cayó en los brazos de un estudiante transferido así como así. Y escuché que Micaela fue quien lo persiguió. Al mirar a Luomin, Sam se sintió infeliz. No es sólo que eres más fuerte que yo, tienes mejor rendimiento académico que yo y eres más rico que yo. Pero por muy molesto que estuviera, el hecho ya había sucedido y no había nada que pudiera hacer. Sólo puedes continuar tu discurso. En 1897, dirigió una tripulación de 41 personas hasta el hielo del Ártico, donde se aventuró. Estas son las herramientas y equipos básicos que utilizaban en ese momento. Sam mostró algunas cosas sobre la mesa a la multitud. Este es un cuadrante, puedes comprarlo por 80 yuanes. Esto es un sextante, sólo 50 yuanes. Son las gafas de mi abuelo. Aún no he hecho que un experto las estime, pero mi abuelo ha visto muchas de ellas. Sam quería seguir intentándolo, pero la maestra se estaba impacientando. Estudiante Sam, este es el salón de clases del segundo año de secundaria, no una subasta. Tu abuelo no te permitirá hacer esto. Al escuchar esto, Sam se sintió avergonzado, luego inclinó la cabeza y se disculpó. Lo siento, sólo quiero usarlo para comprar un auto. Después de disculparse, Sam miró a sus compañeros. Subasto estas cosas en línea y puedes pagar con tarjeta de crédito en efectivo. Como dijo Sam, a excepción de unas pocas personas, todos miraron a Sam como si estuvieran viendo un chiste. Porque la mayoría de la gente no cree que valga la pena comprar las cosas de Sam. El único que no se rió de Sam fue Lu Ming. Al darse cuenta de esta situación, Sam se deprimió aún más. En ese momento sonó el timbre de salida de clase. Campana de campana. Todos abandonaron el salón de clases. Sam encontró al maestro y quería que le diera una A. El maestro dijo que sólo podía darle una B. Al ver esto, Sam sólo pudo rogarle sinceramente al maestro y rogarle con una cara miserable. Al final, la maestra no pudo evitar las súplicas de Sam y le dio una calificación de a menos. Luego de lograr su objetivo, Sam felizmente empacó sus cosas y salió del salón de clases. Porque después de obtener esta A, puede obtener suficiente estresa para permitirle a su padre comprarle un auto. Él mismo ha recogido dos mil dólares, dos A's, y este es el último A's. Tan pronto como salió del salón de clases, Sam de repente encontró a Lu Ming y Micaela en el pasillo. Y parecía que lo estaba esperando. Con los ojos de Lu Ming puestos en él, Sam estaba seguro de que la otra parte lo estaba esperando. Sam, ¿estás interesado en charlar? Al escuchar las palabras de Lu Ming, Sam hizo una pausa, pero aún así se acercó a Lu Ming. Después de mirar a Micaela junto a él, Sam preguntó. Compañero de clase Lu Ming, ¿qué te pasa? Lu Ming señaló el paquete que llevaba Sam. Estoy interesado en las reliquias de tu bisabuelo, especialmente el par de anteojos. Quiero comprarlos, ¿te parece bien? Al escuchar esto, Sam quedó atónito por un momento y luego su rostro se iluminó. Por supuesto que puedo. Rápidamente sacó el par de vasos rotos del paquete. Este par de anteojos, ya sabes, mi abuelo ha visto muchas cosas con ellos, aunque no le he pedido a un profesional que los evalúe, pero está bien, está bien, pongamos un precio. 50. Después de mirar a Lu Ming y ver que no parecía faltarle dinero, Sam rápidamente cambió de opinión. 80. Lu Ming miró a Sam con una media sonrisa. Sin embargo, no había tenido tiempo de hablar. Micaela a su lado, al escuchar el precio, interrumpió de inmediato. 80. ¿Valen tanto estos vasos rotos? Creo que son solo 10 yuanes como máximo, Lu Ming, no te dejes engañar por él. Al escuchar esto, Sam se sintió inmediatamente desconsolado. No esperaba que mi diosa ayudara a otros hombres y negociara conmigo. Lu Ming agitó la mano, indicándole a Micaela que se calmará. Está bien. Tengo curiosidad por estos vasos. Te daré el dinero. Lu Ming sacó algunos billetes de su bolsillo y recogió 80 dólares. Sam lo miró y, después de recibir el dinero, le dio los vasos a Lu Ming. Sam los miró a los dos y se fue sin mirar atrás. Cuando Sam se fue, Micaela miró a Lu Ming desconcertada. ¿Por qué compraste estos lentes viejos? Según su comprensión de Lu Ming, Lu Ming generalmente gasta dinero en cosas tan inútiles. Lu Ming sonrió misteriosamente. Esto lo sabrás más tarde. Luego, los dos llegaron al estacionamiento fuera de la escuela. El Chevrolet de Lu Ming estaba aparcado allí. Micaela se acercó al coche y dijo, ¿Puedo conducir tu coche? Para este coche, Micaela también es una de las favoritas. Nunca había conducido un coche tan bonito. Si quieres, adelante. A Lu Ming no le importó y luego se subió al copiloto, esperando a que Micaela subiera al auto. Al ver la generosidad de Lu Ming, los ojos de Micaela brillaron, luego se sentó en el asiento del conductor, encendió el auto y se fue de aquí. Pronto, Micaela condujo el auto y llegó cerca de su casa. Un taller de reparación de automóviles. Después de bajarse del auto, Micaela miró a Lu Ming quien la saludó y estaba a punto de irse. Mordiéndose el labio, dijo tímidamente. Lu Ming, ¿Quieres beber un vaso de agua antes de irte? Punto, 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 Lu Ming, que estaba sentado en el auto, hizo una pausa. Luego asomó la cabeza y miró a la sexy y sexy Micaela con cautivadores ojos de zorro, vientre apretado y plano y encantadora figura en forma de ese. Micaela, no hagas eso. Hablando de eso, él y Micaela no están en la relación que se rumorea. Lu Ming llegó a Transformers 1 unos meses antes del inicio de la trama y, después de hacer algunos preparativos, asumió una identidad falsa. Me metí en la escuela secundaria donde está el protagonista Sam, y luego pensé en esperar a que comenzara la trama. Durante el periodo, debido a su estatus, algunas personas querían intimidarlo, Lu Ming, naturalmente, no estaría acostumbrado, se debe aprender la lección. Más tarde, Micaela lo encontró, tuvo contacto frecuente con él y finalmente lo persiguió. Pero Lu Ming aún no estuvo de acuerdo. Lu Ming conoce muy bien a Micaela y sus antecedentes. Su padre era mecánico de coches, pero también ladrón de coches. Micaela tenía antecedentes penales para proteger a su padre. Y su padre inevitablemente terminó en la cárcel. Micaela vivió una vida relativamente difícil en el garaje que dejó su padre. Su difícil vida también creó el fuerte carácter de Micaela. Micaela lo perseguiría hacia atrás, tal vez también para protegerse. Debido a su apariencia, el ex matón de la escuela Trit persiguió a Micaela, pero Micaela no estuvo de acuerdo. Más tarde, Lu Ming se transfirió y le dio una lección a Triter. Micaela puso su mirada en Lu Ming, pensando en deshacerse del enredo de Triter. Debido a los rumores, Triter ya no molestó más a Micaela. Para los pequeños pensamientos de Micaela, Lu Ming no se preocupaba por ella, solo la consideraba una amiga. Después de todo, la gente suele saludarlo con cariño, así que no puede ser tan despiadado, ¿verdad? Al ver que Lu Ming todavía pensaba que estaba fingiendo, Micaela negó con la cabeza. Micaela también adivinó los pensamientos de Lu Ming. Lu Ming, realmente me gustas, no me malinterpretes. Micaela miró a Lu Ming con sinceridad. Punto 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 punto. Entonces Micaela habló sobre el pasado. Al principio quería usar a Lu Ming, pero después de llevarse bien con él, descubrió que Lu Ming era realmente diferente. En primer lugar, es obviamente rico, pero muy discreto. Y tiene buen rendimiento académico y es fuerte. Más importante aún, Micaela se ha ganado el respeto de Lu Ming. Debido a que tenía antecedentes penales, mucha gente se miraba a sí misma con gafas de colores. La ex Triter quería perseguirlo, pero Triter ni siquiera podía dejarla conducir el coche. Y Lu Ming generosamente la dejó conducir, lo que formó un marcado contraste. Micaela descubrió que realmente podría gustarle un poco Lu Ming. Por eso invitó a Lu Ming. Al ver a Micaela sonrojada y algo antinatural, Lu Ming hizo una pausa por un momento y luego sonrió impotente. Solo pienso en ti como una amiga, pero quieres ser mi novia. Aunque fue un poco inesperado, estaba dentro de lo razonable. Lu Ming no es realmente un estudiante de secundaria. Ya había esperado esta situación. Por todo esto, Lu Ming dejó que la naturaleza siguiera su curso. Dado que Micaela confesó audazmente su amor primero, Lu Ming aprovechó la situación y estuvo de acuerdo. Entonces toma un trago de agua. Luego, Lu Ming entró en la casa de Micaela, bebió agua y conversó. No me malinterpretes, solo estaban charlando y charlando y no hicieron nada fuera de lo normal. Micaela es de raza mixta, con tendencia a las mujeres occidentales, madura y sexy. Pero su edad todavía es de 17 años, Lu Ming no es una especie de fantasma hambriento. Para algunas cosas, es mejor esperar hasta que Micaela madure. El otro lado. De la mano de su padre, San llegó a un mercado de venta de coches de segunda mano. Aunque hubo algunos giros y vueltas en el proceso, bajo la influencia del hornet, San gastó 4.000 yuanes para comprar el hornet disfrazado de automóvil de segunda mano al propietario del automóvil de segunda mano. Originalmente, no había bumblebé en este mercado de automóviles de segunda mano, y bumblebé vino aquí con San. El jefe ganó 4.000 yuanes con lágrimas en los ojos. Al mismo tiempo, los Decepticons invadieron la base militar estadounidense y robaron información relevante, y aprendieron sobre San y las gafas grabadas con coordenadas. Debido a que San ha subastado vasos en línea, los Decepticons conocen la dirección de la casa de San. El Decepticón más cercano, el control de la policía y la confusión de la radio encontraron lentamente la casa de San. La siguiente noche, San está durmiendo en casa, pero de repente lo despertó el sonido del motor de un coche. Se dio cuenta de algo y se acercó a la ventana del segundo piso para echar un vistazo. Pero, descubrí que se llevaron el coche de segunda mano que acabo de comprar. Sin saberlo, pensó que alguien le había robado el coche. Entonces San se detuvo en voz alta. No, mi coche. Al ver su auto alejarse directamente, a San no podría importarle menos. Papá, llama a la policía. Después de dejar esta frase, San montó en bicicleta y persiguió su Chevrolet de segunda mano. ¿A dónde diablos llevas mi auto? San usó todas sus fuerzas para perseguir su coche hasta una fábrica de madera. Aquí vio una escena asombrosa. Un coche robot con apariencia amarilla, que dispara luz hacia el cielo. Sintiendo que había visto algo terrible, San inmediatamente sacó su teléfono móvil y grabó un mensaje de voz. Mi nombre es Samuidoiki y mi coche ha cobrado vida. Míralo. Mientras decía eso, San también grabó al abejorro no muy lejos con su teléfono móvil. Dado que estas son mis últimas palabras, solo quiero decir. Mamá y papá, los amo. Además, si encuentran una revista porno debajo de mi cama, no es mía, es de Max. Después de dejar sus últimas palabras, San guardó su teléfono móvil y quiso comprobar la situación de Bumblebee. El resultado fue que los dos perros guardianes se alarmaron. San estaba siendo perseguido por dos perros y finalmente se encontró con un coche de policía que se acercaba. La policía llevó a San de regreso a la comisaría. Luego tomó notas para San durante la noche. El padre de San también vino, y él y la policía escucharon la historia de San sobre cómo su auto cobró vida y se convirtió en un hombre de autos. Sin embargo, no creen en semejante fantasía. La policía sospechó que San estaba consumiendo drogas, especialmente porque también encontró una botella de una droga llamada Magitjuice entre la ropa de San. Aunque San dijo que era la medicina que tomó su perro, la policía despidió a San. Deja que el padre de San se lo lleve de regreso. Aunque la policía aquí no tomó en serio las palabras de San. Pero la gente solidaria lo notó. Recientemente, la base militar oficial de Ugly Country fue atacada por Decepticons, causando grandes pérdidas. Además, su sistema de asuntos estatales fue invadido por los Decepticons. Naturalmente, prestan especial atención a los asuntos de los autobots. Especialmente en Ugly Country, realmente hay un departamento que se ocupa de los autobots, distrito. Después de que Simmons, la persona a cargo del séptimo distrito, se enteró de San, e inmediatamente corrió con sus subordinados, con la intención de traer a San de regreso para ayudar a lidiar con los autobots. Aquí, San en casa. De repente descubrió que su cámara lo había vuelto. Tenía miedo de que el avispón viniera a matarlo, así que se asustó tanto que se escapó en bicicleta. Bumblebee persiguió a San todo el camino. En realidad, Bumblebee no vino a matar a San, vino a proteger a San. Bumblebee detecta que los Decepticons están aquí y será malo para San. San montó en bicicleta y llegó a un garaje en ruinas. No había nadie aquí y San entró en pánico cuando notó que el abejorro lo perseguía. Justo cuando buscaba una manera de sobrevivir, de repente vio un coche de policía que pitaba. Pensando que fue San quien se encontró con la policía, rápidamente se inclinó. Señor, gracias a Dios, escúcheme, nunca me he sentido tan miserable. Iba en la bicicleta de mi madre y me siguieron hasta aquí. Ahí está mi auto, me ha estado persiguiendo todo el camino hasta aquí. Mientras hablaba, San descubrió que algo andaba mal. Porque no había nadie en el asiento del conductor del coche de policía que tenía delante. De repente, el coche de policía que tenía delante empezó a cambiar. KKKK. Después de un cambio, el auto frente a él se convirtió en un autobot parado. San parecía estupefacto. Mi pelo. Al ver la actitud feroz de la otra parte, como si se preparara para atacarlo, San comprendió de inmediato que la otra parte venía por él. San se dio vuelta y corrió. Dios mío, ayúdame, no lo hagas. Sin embargo, ¿cómo podría San dejar atrás a los autobots? Roadblock alcanzó a San en unos pocos pasos, luego lo pateó y lo estrelló contra el capó delantero de un auto de segunda mano. ¡Ah! Esto es realmente una pesadilla. San dejó escapar un grito de dolor y miró con horror la barricada de Septicón que se acercaba. Barricada debajo la cabeza e interrogó a San con cara grande. Su nombre de usuario es Mr. Artrop Ducentésimo Décimo Séptimo. ¿Qué estás diciendo? Tu nombre de usuario es Mr. Artrop Ducentésimo Décimo Séptimo. ¿Sí? Esta vez, San escuchó claramente y asintió una y otra vez. ¿Dónde está el artículo de la subasta en línea? Las gafas con el número 21153. Al observar el aterrador obstáculo, San se dio cuenta de que las emociones de la otra parte eran extremadamente inestables. Demasiado asustado, retrocedió y escapó por el techo del coche. Al ver a San huir, la barricada se enojó aún más. Inmediatamente persiguió a San, pero como no miró sus pies, un auto lo atropelló. San vio que el control de carretera estaba bloqueado. Justo cuando San tenía prisa, su coche de segunda mano, el Hornet, se acercó, aparcó a su lado y abrió la puerta automáticamente. Después de mirarlo, deseó poder comerse el obstáculo y San se subió a su auto sin dudarlo. No me importa, simplemente muere. En ese momento, San sintió que su auto era más dócil, al menos no parecería que fuera a matarlo. Bumblebee alejó a San de aquí. Al ver la situación, el control de carretera volvió a convertirse en un coche de policía y siguió a Bumblebee todo el camino. Los dos autos huyeron y los persiguieron, y hubo una carrera de aceleración en la carretera de la ciudad. Esta persecución no se detuvo hasta que oscureció. El abejorro se dio cuenta de que no podía librarse del obstáculo, por lo que lo llevó a las afueras de nadie. Después de arrojar a San del césped, Bumblebee se transforma en un autobot. Al ver esto, el obstáculo se transformó inmediatamente en un Decepticon y luego luchó con el Hornet. Van, 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 van. Mientras los dos bandos estaban enfrascados en una batalla de vida o muerte, Barricade no se olvidó de liberar un pequeño Decepticon para lidiar con San de manera confusa. San fue perseguido por la confusión y se escapó. Después de mucho esfuerzo y muchas lesiones, San usó herramientas para cortarle la cabeza a Luan. Luego, pateó directamente a Kaos como si fuera una pelota. Sorprendentemente, Daset cayó cerca del teléfono de San. Así que escaneó el teléfono confundido y pretendió ser el teléfono de San. San pensó que había resuelto el robot, así que fue a ver al abejorro y descubrió que el abejorro también había terminado la batalla. El abejorro ha destrozado en varios pedazos su barricada enemiga. San sabía que Bumblebee debía ser bueno, de lo contrario habría tomado medidas. San intenta comunicarse con Bumblebee. ¿Puedes hablar? Bumblebee miró a San y luego hizo todo lo posible para comunicarse. Radio satelital, DBS, CBS. Al escuchar esto, San pareció entender algo. ¿Hablas por la radio? Gracias, eres hermosa, eres increíble, increíble. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué fue eso? Desde el vasto universo, un mensaje del capitán de la flota Starship. Los visitantes espaciales vendrán en masa como ángeles, aleluya. Visitante espacial, ¿qué es esto? ¿Extraterrestres? Al oír esto, Bumblebee no dijo más. Cambió de forma, volvió al coche y abrió la puerta. San sabía que era la otra parte la que quería subir solo al coche. Después de dudar por un momento, San se subió al auto inmediatamente. No quiere arrepentirse de no haber subido a este coche después de 50 años. Después de recoger su teléfono móvil y algunas cosas perdidas accidentalmente, San llevó al abejorro a un árboleda poco común. Luego, vio varias bolas de fuego grandes que aparecían en el cielo, cruzando el cielo. Se sentó nuevamente sobre el abejorro y llegó al lugar más cercano donde aterrizó la gran bola de fuego. Antes de darse cuenta, Bumblebee llevó a Sam a otro lugar. Finalmente, se detuvo en un callejón deshabitado relativamente ancho. Después de bajarse del auto, San vio cuatro autos más estacionados en el callejón. Posteriormente, los cinco coches se transforman juntos y se convierten en autobots. El robot azul-rojo bajó la cabeza y se acercó a Sam y le preguntó, ¿Eres Samuidwich, descendiente de Archivalduidwich? ¿Sí? Sam tragó. Mi nombre es Optimus Prime. El robot azul y rojo se presentó. Más tarde, Sam conoció otros robots. Ravchet, el experto médico, Sir, su ayudante, Ironide, el experto en armas, y Bumblebee, el tutor de Sam. Después de eso, Sam conoció la historia del planeta Kiberthron y su abuelo de Optimus Prime. Sabiendo que el propósito de Optimus Prime y otros autobots que vienen a la Tierra es encontrar la fuente de su fuego sagrado. Además, no solo los autobots están buscando la fuente del fuego, sino que sus rivales Decepticons también están buscando la fuente del fuego. El control de policía que persiguió y mató a Sam antes fue el Decepticón. Los autobots deben encontrar la fuente de fuego antes que los Decepticons. De lo contrario, los Decepticons utilizarán la fuente de fuego para convertir los equipos electrónicos de la Tierra en un Decepticón. Cuando Megatron lance una invasión, todos los humanos de la Tierra serán destruidos. Al final, Optimus Prime miró a Sam con ojos brillantes. Sam, la supervivencia del planeta está en tus manos. ¿Todavía tienes tus gafas? Sam, que originalmente pensó que iba a salvar el mundo, estaba tan emocionado que su cuerpo se congeló inmediatamente después de escuchar las últimas palabras. Punto 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 ¿Todavía tienes tus gafas? Escucha esto. La sangre de Sam, que acababa de hervir, se extinguió directamente. Con cara triste, dijo. Lo vendí. Nunca esperó que los vasos que le dejó su abuelo fueran tan importantes. De hecho, lo vendió por 80 dólares. Al escuchar esto, el gruñón Ironhide inmediatamente apuntó con su arma a Sam. ¿A quién se lo vendiste? Sam estaba completamente aterrorizado. Se lo vendí a mi compañero de clase Lugumin. Al ver la mirada aterrorizada de Sam, Optimus Prime contuvo un poco a Ironhide. Tinhide, guarda tus armas. Simplemente compraremos los vasos a tus compañeros de clase. Sam asintió frenéticamente. No hay problema. Entonces, ¿sabes dónde está su casa? Llévanos allí de inmediato. Al escuchar esto, el rostro de Sam se congeló. Porque no sabía dónde vivía Lugumin. Los autobots supieron lo que estaba pasando cuando vieron la expresión de Sam. Justo cuando estaban a punto de hablar, Sam de repente pensó que Michaela y Lugumin parecían tener una buena relación. No sabía dónde vivía Lugumin, pero Michaela debería saber dónde vivía Lugumin. Y resultó que sabía dónde vivía Michaela. Entonces Sam explicó. ¿Conozco a alguien que sabe dónde vive Lugumin? Simplemente vamos con ella y le preguntamos. Al escuchar esto, Optimus Prime y los autobots dieron un suspiro de alivio. Es bueno saber el paradero de las gafas. Luego, los autobots volvieron a transformarse en automóviles. Sam se subió al hornet y dirigió el hornet a la residencia de Michaela. Frente a un taller de reparación de automóviles. Liderados por Bumblebee, varios coches se detuvieron frente a la puerta. Sam salió del auto, miró la casa con las luces encendidas y respiró hondo unas cuantas veces. Llegó a ver a la diosa Michaela por la noche, pero quería preguntarle la dirección de otros hombres. Sam sintió una sensación extraña. Sacudiendo la cabeza, Sam dejó de pensar. Después de decirle a Optimus Prime que esperara a que los autobots se calmaran, Sam gritó a través del patio. Michaela. Michaela. ¿Estás en casa? Dentro de la casa. Michaela y Lugumin se sentaron en el sofá y vieron las noticias sobre el aterrizaje del meteorito en la televisión. Porque justo ahora, varias grandes bolas de fuego aparecieron en el cielo y luego se estrellaron contra muchos lugares de la ciudad, provocando grandes disturbios. Innumerables medios de comunicación salieron corriendo como tiburones que huelen sangre. Las noticias transmitidas por televisión nunca cesaron. En ese momento, escucharon el grito de Sam. Por la voz, reconoció la voz de Sam. Michaela se quedó desconcertada por un momento. No sé por qué Sam vino a verme por la noche, no tengo nada que ver con él. Lugumin sonrió, asintió y dijo. Te creo. Con clarividencia y oídos, ve todo, por lo que naturalmente sabe lo que está pasando. Ve a abrir la puerta y llama a Sam. Michaela miró la expresión de Lugumin que no parecía estar bromeando y asintió con sospecha. Luego, llegó a la puerta, la abrió y vio a Sam parado junto a un cámaro de segunda mano afuera de la puerta. Cuando Sam vio aparecer a Michaela, su rostro inmediatamente se puso feliz. Por el contrario, el cutis de Michaela no es muy bueno. Michaela. Sam, ¿qué te pasa? Para ser honesta, Michaela todavía no quería que Sam entrara, así que se preguntó si podría simplemente despedirlo. Al ver a Michaela que estaba un poco impaciente, incluso un poco enojada, Sam se sintió un poco confundido. Pero ahora no es el momento de insistir en cosas tan pequeñas. El mundo está esperando que él lo salve, los extraterrestres esperan afuera. Entonces Sam gritó. Michaela, he venido a verte por negocios. Es algo muy importante. ¿Sabes dónde está Lubomín? Al escuchar esta pregunta, Michaela quedó desconcertada. En ese momento, entendió por qué Lubomín quería que ella llamara a Sam. El coautor Lubomín sabía que Sam estaba aquí para encontrarlo. Michaela miró al ansioso Sam, se acercó a la puerta y la abrió. Entra primero, hablemos de Lubomín más tarde. Después de decir eso, Michaela se dio vuelta y entró a la casa. Sam, afuera de la puerta, se sorprendió y se preguntó qué quiso decir Michaela con invitarlo a entrar. Pero no tuvo tiempo de pensar en ello. Al ver al inquieto abejorro, se apresuró a advertir. Cállate, no hagas ningún ruido. Entonces Sam entró corriendo. Optimus Prime y otros vieron a Sam entrar a la casa y, después de esperar un rato, inmediatamente se transformaron en autobots. Es muy urgente ahora, ¿cómo pueden esperar en paz? Querían acercarse a la casa y escuchar las conversaciones de Sam. Sam. Dentro de la casa, tan pronto como Sam entró, vio a Lubomín sentado casualmente en el sofá. Sam se quedó helado. ¿Por qué está Lubomín aquí, en la casa de su diosa? ¿Podría ser? Sam pensó en algo incómodo. Al mirar a Sam con la cara rígida, Lubomín se sintió un poco divertido. Con solo mirar la expresión de Sam, podía adivinar lo que Sam estaba pensando. Pero aquí está él, una pareja normal que se lleva bien. Además, Michaela arredó el taller de reparación de automóviles que dejó su padre. Cuando ella no tiene nada que hacer, ella definitivamente volverá a trabajar. Como su novio, Lubomín naturalmente vino a ayudar. Tiene dinero, pero Michaela no necesita su dinero. Porque eso, en opinión de Micaela, es caridad. Como mujer independiente y fuerte, Micaela no acepta limosnas. Tiene que ganar dinero por su cuenta. En cosas como la reparación de automóviles, Lubomín también es un maestro. Solo estoy aquí para ayudar, por cierto, dale consejos a Micaela. Entonces él es normal aquí. Mirando a Sam, que aún no se había recuperado, Lubomín habló. Compañero Sam, es muy tarde, ¿qué quieres de mí? Micaela estaba junto a Lubomín y también miraba a Sam. También tenía curiosidad por saber qué quería hacer Sam con Lubomín por la noche. En ese momento, Sam volvió a sus sentidos. Ahora no es el momento de enredar a hombres y mujeres. Salvar el mundo es más importante. Mirándolos a los dos, Sam hizo un gesto y dijo. Compañero de clase Lubomín, ¿todavía recuerdas el par de anteojos que te vendí? Los anteojos que me dejó mi abuelo. Por supuesto que lo recuerdo. Lubomín recogió los vasos de la mesa y se los mostró a Sam. Sam se quedó helado, los vasos estaban sobre la mesa y ni siquiera se dio cuenta. Pero esta es la mejor manera, las gafas están justo frente a él, lo que le evita tener que buscar por todas partes. Así es. Quiero camjearlo. Después de todo, es la reliquia de mi abuelo. Significa mucho para mí. No debería haberlo vendido en primer lugar, soy culpable. Por supuesto, no te dejaré sufrir. Pagaste 80 yuanes para comprarlo en ese entonces, y ahora yo pago 80 yuanes para comprarlo de nuevo. ¿Crees que está bien? Al ver la apariencia apresurada de Sam, las comisuras de la boca de Lubomín se curvaron ligeramente. En cuanto a Sam tiene prisa, si es un verdadero hombre de negocios, definitivamente le quedarán todos los pantalones. Afortunadamente no lo es. Como resultado, antes de que pudiera hablar, se produjo un movimiento desde fuera de la casa. Van. 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 En casa de Sam. Simmons del séptimo distrito llevó soldados a la casa de Sam y realizó una búsqueda exhaustiva del lugar. Sin embargo, Sam no estaba aquí en ese momento y Simmons no pudo encontrar ninguna pista sobre el autobot a pesar de que puso patas arriba la casa de Sam. Antes de venir aquí, Simmons ya había hecho preguntas sobre la familia de Sam. Conocer el paradero de la fuente del incendio quedó en las gafas de la familia de Sam. Después de ver que Sam no está en casa ahora, Simmons expresó su incomprensión. Siento que debo haberme perdido algo. Después de una cuidadosa investigación, no encontraron nada inusual. Simmons preguntó a los padres de Sam sobre el paradero de Sam, pero los Widoik no sabían a dónde había ido Sam. Después de eso, Simmons usó el poder del gobierno y finalmente lo encontró en cierta supervisión. Sam condujo un cámara usado hasta un pequeño garaje. Entonces Simmons condujo a sus tropas hacia el taller de reparación de automóviles. En el taller de reparación de automóviles de Micaela, Sam, que originalmente quería volver a comprarle las gafas a Luomin, se detuvo en este momento. Porque afuera de la casa se escuchó un fuerte ruido. Van, 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 van. Junto con esto, hubo una fuerte sensación de vibración. Toda la casa tembló. Es como si hubiera ocurrido un terremoto aquí. Sam maldijo por dentro. Después de pensarlo por un momento, supo que eran Optimus Prime y los demás, y no pudo evitar acercarse. Con su tamaño y peso, si cayeran en este pequeño taller de reparación de automóviles, no harían simplemente estos ruidos. Al ver que Micaela estaba a punto de salir a comprobarlo, lo detuvo apresuradamente. Luego fingió estar nervioso y explicó. Terremoto, fue un pequeño terremoto y pronto todo estará bien. Entonces, Sam miró a Luomin, un poco ansioso. Compañero Luomin, ¿en qué estás pensando? ¿Qué tal si me vendes las gafas ahora? Al ver esto, Luomin sonrió, aunque Optimus Prime y otros no aparecieron. Pero estos autobots estaban cerca de la casa, escuchando escondidas sus conversaciones. Además, lo que no sabían era que sus figuras habían quedado expuestas por la luz. Apareció una gran sombra y, si tenías cuidado, podías encontrar un enorme objeto humanoide fuera de la casa. Luomin miró a Sam y dijo en broma. No también. Estudiante Sam, el artículo me lo vendieron, así que estos vasos son míos. Estoy muy interesado en esto porque encontré algunas cosas interesantes en él. Señor Sam. Pero no quería exponer el asunto de autobot todavía, así que forzó una sonrisa y luego continuó. Estudiante Luomin, tengo muchas ganas de volver a comprar las gafas. Si crees que hay poco dinero, puedo agregar dinero. ¿Qué tal 200 yuanes? No tienes nada que perder y puedes ganar más de 100 yuanes. Luomin continuó sacudiendo la cabeza. ¿Crees que me falta dinero? Al oír esto, Sam se sintió avergonzado. Durante toda la escuela secundaria, nadie sabía que Luomin era un hombre rico. Incluso si no era el tipo de hombre rico, era más rico que la mayoría de los estudiantes. Sam no sabía cuánto más rico era, pero de todos modos era más rico que él. Junto a Mikaela los miró a los dos con recelo. En ese momento, descubrió que las reacciones de las dos personas eran muy extrañas. En primer lugar, Luomin, basándose en su comprensión de Luomin, junto con este tono y expresión, por ciento de ellos se están burlando deliberadamente de Sam. Luomin debe saber por qué Sam quiere canjear las gafas. Seguido por Sam, desde el principio hasta el final, todo el cuerpo revela la rareza. El afán por canjear las gafas demuestra que significan mucho para Sam. Pero el otro día, Sam todavía estaba subastando vasos. Es decir, en los últimos días le pasó algo a Sam que le hizo pensar que las gafas eran muy preciosas. Además, Sam simplemente le impidió salir a ver la situación afuera. Mikaela insistió en salir a comprobarlo. Mientras los dos hablaban, Mikaela miró directamente por la ventana. Aunque la luz es relativamente débil, Mikaela todavía puede ver vagamente que el patio de su taller de reparación de automóviles parece haberse convertido en un desastre. Muchos lugares parecían haber sido pisoteados por objetos pesados y había grandes huellas obvias en el suelo. Pero miró a su alrededor desde la ventana y no vio nada en particular. Detrás de la casa de Mikaela, un rincón que no podía ver. Optimus Prime y otros lo evitan con dificultad. Aunque estaban impacientes, obedecieron la petición de Sam y nos expusieron imprudentemente frente a los humanos comunes. Es solo que el tiempo se acaba, y si Sam no puede recuperar las gafas pronto, aparecerán de inmediato. En la habitación, Mikaela se volvió para mirar a Sam con expresión fría. Sam, ¿qué diablos vas a hacer? ¿Hay algo que nos estás ocultando? Cuando Sam vio a Mikaela asomándose por la ventana de repente, su corazón se apretó, temiendo que encontraría a Optimus Prime y a los demás. Más tarde, cuando vio que Mikaela no había encontrado nada. Ahora, al escuchar la pregunta de Mikaela, Sam se quedó helado y luego respondió con una sonrisa forzada. No, ¿cómo podría tener algo que ocultarte? Al ver a Sam así, Mikaela supo que la otra parte debía estar ocultándole algo. Y definitivamente tiene algo que ver con las gafas. Entonces Mikaela miró a Luomin. Luomin, dijiste que descubriste el secreto de las gafas. ¿Qué tienen de especial estas gafas? Al escuchar esto, el corazón de Sam se apretó de inmediato. Rezó para que Luomin no descubriera el secreto de las gafas. Sin embargo, cuanto más miedo tenga de algo, más sucederá. Después de mirar a Sam de cerca, Luomin dijo. Descubrí que hay palabras y patrones desconocidos en este par de anteojos, como si estuvieran grabando algo. Al escuchar esto, Sam sintió que estaba a punto de sufrir. Inesperadamente, Luomin realmente descubrió el secreto de las gafas. Afuera de la casa, los autobots que habían estado escuchando a escondidas sabían que tal vez ya no podrían ocultarlo más cuando escucharan esto. Como quería estar expuesto, el irascible Taipi expuso directamente su horrible rostro junto a la ventana. Sí, muchacho, efectivamente hay algo grabado en estos vasos. Te aconsejo que me lo des. La repentina aparición de la lámina de hierro, Luomin estaba bien, pero Micaela se sorprendió. Cuando apareciera la gran cara de Taipi llena de tecnología, incluso una persona normal se asustaría. Afortunadamente, Micaela también es una persona de gran corazón y preguntó. Te lo daré si lo dices. ¿Por qué? Además, ¿qué eres? ¿Un robot? ¿Un extraterrestre? Además, Sam se desanimó inmediatamente al ver esta situación. Sabía que las cosas no se podían ocultar. Entonces Sam comenzó a explicarles a los dos. Luomin, Micaela, lo que voy a decir a continuación puede sonar ridículo, pero es todo cierto. Por favor, créanme, Sam señaló la lámina de hierro que apareció de repente y dijo. Este tipo se llama Ironhide y son extraterrestres del planeta Kiberthron. Se llaman a sí mismos Autobots. De los Autobots que vinieron con Ironhide, hay algunos más, a saber, Optimus Prime, Ambulance, Yassi Bumblebee. Mientras Sam explicaba, Optimus Prime y los demás se acercaron a la puerta o a la ventana, exponiendo sus cabezas. Micaela miró a los Autobots y de repente su boca se abrió en estado de shock. ¡Wang Defa! No podía creer lo que veía. De hecho, vio extraterrestres. Luomin miró a Optimus Prime y los demás, con expresión tranquila. Ya lo había visto varias veces con clarividencia, por lo que, naturalmente, no se sorprendería. Más tarde, debido al tamaño relativamente pequeño de la casa, Luomin llevó a Micaela a la puerta y enfrentó a los Autobots de frente. Sam los siguió detrás de los dos. Optimus Prime miró al tranquilo Luomin, hizo una pausa y luego explicó. Hola, respetados humanos en la Tierra, mi nombre es Optimus Prime y vengo del planeta Kybertron. Vinimos a la Tierra para encontrar la Fuente del Fuego, y la Fuente del Fuego es nuestro objeto sagrado. Optimus Prime les contó nuevamente a Luomin y Micaela la historia entre los Autobots y los Decepticons. Micaela se sorprendió mucho cuando escuchó eso, pero Luomin parecía tranquilo. Aparte de lo que dijo Optimus Prime, sabía más cosas. Hace cuantos años apareció en el espacio una Fuente de Fuego que podría dotar a las máquinas de vida e inteligencia. El Supremo Taijun, un antiguo cuerpo de sabiduría, usó el fuego para crear dos seres. Yuan Shi Tianzun y el Emperador Universal. Estos dos seres crearon civilizaciones en muchos planetas salvajes. Pero más tarde, el Emperador del Universo estaba obsesionado con el poder, se enegreció y estalló una guerra cósmica con Yuan Shi Tianzun. Para derrotar al Emperador del Universo, Yuan Shi Tianzun creó 13 Yuan Shu Qing Kong. Con sus esfuerzos conjuntos, finalmente derrotaron al Emperador del Universo y lo sellaron en la Tierra. Kybertron es el planeta donde se encarnó Yuan Shi Tianzun debido a la grave pérdida de vitalidad en la guerra. Los 13 Yuan Shu Qing Kong murieron en la batalla o huyeron a otros lugares. Al final, solo 7 Supremes permanecieron en Kybertron para hacerlo crecer. Pero la estrella Kybertron necesita mucha energía para funcionar, lo que puede provocar que se marchite. Por lo tanto, las Supremas acordaron no recolectar energía en ninguna galaxia donde existiera vida. Desde entonces, las Supremes han estado ocupadas buscando fuentes de energía en varias galaxias y no han prestado mucha atención a Kybertron. Esto le dio a Quintessa una escapatoria. Ella afirmó que ella era la creadora de los Transformers y esclavizó a los aún ignorantes kybertronianos. Quintessa usó el cetro para crear 12 caballeros guardianes y colocó bombas en múltiples planetas para obtener metal deformado. Esto llevó a la extinción de los dinosaurios en la Tierra. Más tarde, con el desarrollo de la civilización, los kybertronianos aprendieron gradualmente parte de la historia real y derrocaron conjuntamente al régimen de Quintessa. Los 12 caballeros guardianes fueron a la Tierra con el cetro de la creación, y el Rey Supremo con Sentían violó los principios establecidos antes y aún así fue a la Tierra viva para construir un dispositivo para recolectar energía solar. Los otros 6 King Kong Supremo trabajaron juntos para derrotar a Sentían Sun, tomaron la llave del dispositivo de activación y la matriz del líder, y sellaron la matriz en Egipto. El superlíder desaparece así. Kybertron no tiene suministro de energía. Los Transformers tenían dos ideas diferentes sobre cómo usar el fuego existente, lo que resultó en la creación de dos facciones. Autobots y Decepticons. Las dos facciones iniciaron una guerra civil y los Autobots lanzaron la fuente de fuego a las profundidades del universo. Después de una feroz batalla, el actual líder de los Autobots, Yuti Andi, está de acuerdo con los Decepticons y llega a un acuerdo en secreto con su líder Megatron. Entonces Optimus Prime y los Autobots, que tomaron suficientes columnas de energía para encontrar la fuente del fuego, planearon enviar a Kybertron directamente a otros lugares. Pero no mucho después de partir, fueron derribados por los inconscientes Decepticons y quedaron a la deriva en el universo. Optimus Prime, quien asumió el cargo de líder de los Autobots, se dio cuenta de que él no era el oponente de los Decepticons, por lo que decidió dejar que todos evacuaran la estrella Kybertron y fueran juntos a buscar la fuente del fuego. En el octavo milenio antes de Cristo, la fuente de fuego cayó a la Tierra. En el sexto milenio antes de Cristo, Megatron descubrió el rastro de la fuente de fuego, pero fue perturbado por el campo magnético del Polo Norte y cayó en la capa de hielo. Después de eso, después de que el caballero medieval Merlin luchara contra el rey Arturo de Inglaterra, los humanos y doce caballeros guardianes acordaron proteger los secretos de los Transformers durante generaciones y establecieron los caballeros Vidvican. El cetro está fusionado con el ADN de Merlin, y solo sus descendientes pueden ser reconocidos por el cetro. Más tarde, fue el abuelo de Sam, Widwiki, quien descubrió Megatron. Todas las tecnologías de la Tierra son creadas por seres humanos a través del estudio de Megatron. Esta es también la razón por la cual cuando Tinder dio vida a varios productos electrónicos, los Autobots producidos fueron todos Decepticons. El objetivo de Ludomine es la fuente de fuego. En el libro original, el raro tesoro, como la fuente de fuego, fue destruido por el núcleo de energía de Sam integrado en Megatron. Al final solo quedaron unos pocos restos. No es exagerado decir que Tinder Source, un tesoro que puede producir Transformers a nivel planetario, fue destruido así sin más. Como estos Autobots no los necesitan, a Luoming no le importa aceptarlos. En cuanto a derrotar a Megatron, Luoming puede hacerlo por él. Por supuesto, si quieres encontrar la fuente del fuego, debes tener algunos planes. De lo contrario, estos Autobots definitivamente no le entregarán la fuente del fuego tan fácilmente. Además, Luoming no sabía cómo utilizar la fuente de fuego. La fuente de fuego debajo de la presa o ver es extremadamente grande y pesada. Los feos funcionarios del país no tienen forma de moverlo, por lo que solo pueden construir la presa o ver encima de la fuente del incendio para cubrirla. Los humanos no pueden utilizar fuentes de fuego correctamente, pero los Transformers sí. Tan pronto como Bumblebee entró en contacto con la fuente de fuego, la convirtió en el tamaño de una pelota de baloncesto y una persona normal podría alcanzarla. Estas tecnologías relacionadas son las que Luoming necesita adquirir. Por lo tanto, Luoming miró a Optimus Prime con una sonrisa. Optimus Prime, encantado de conocerte, no esperaba que las gafas fueran tan importantes para ti. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados ante algo que afecta la seguridad de la Tierra? Ya que necesitas estos vasos, recógelos. Dicho esto, Luoming entregó los vasos. Al ver la franqueza de Luoming, todos se congelaron por un momento. Al escuchar la conversación entre Luoming y Sam antes, pensaron que Luoming era una persona tacaña. Mirándolo ahora, Luoming no solo no es tacaño, sino también muy comprensivo. En este momento, los autobots reconocieron a Luoming. Luego, Optimus Prime tomó con cuidado los vasos de la mano de Luoming y los escaneó por un momento. Después de un tiempo, Optimus Prime encontró el paradero de la fuente de fuego desde arriba. Justo cuando estaba a punto de hablar, sonó una sirena y luego se acercaron varios coches de policía con gente. ¿Qué pasó? Al escuchar el sonido de las sirenas a lo lejos, Sam se quedó paralizado por un momento. No lo sé, tal vez vinieron a verte. Luoming sonrió con calma. Afuera de la casa, Optimus Prime esperó a los autobots, y cuando vieron a los humanos acercándose en grupos, inmediatamente optaron por retirarse. Ahora todavía no quieren tener demasiado contacto con funcionarios humanos. Cuando llegaron a la Tierra, estaban conectados a Internet. Aprendí mucho sobre la Tierra. También a través de Internet aprendí el idioma de la Tierra. Los autobots regresaron a los autos y se dirigieron a lugares más lejanos. Después de que Luoming y los demás esperaron en la casa por un rato, sonó el timbre. Campana. Micaela, la dueña de la casa, fue a abrir la puerta. Al mirar a estas personas vestidas de uniforme, Micaela se obligó a calmarse. Debido a su padre, Micaela tiene antecedentes penales, por lo que cuando vea la nota se pondrá un poco nervioso. ¿Quién eres? Somos una agencia gubernamental, del Distrito 7. Simons, el líder, mostró sus credenciales. Micaela parecía confundida y no podía decir si era verdadero o falso. Nunca lo oí. Es normal, creo que no lo escucharás en el futuro. Simons puso mala cara. Está bien, estoy aquí por negocios, lo sabe Samu y Duiki. Lo sé, él es mi compañero de clase, ¿qué quieres de él? Micaela volvió a sorprenderse. Antes, Luomin dijo que estas personas vinieron a buscar a Sam, pero ahora que lo miró, descubrió que era verdad. Micaela se preguntó en su corazón. Luomin es un mago que puede profetizar. No tienes que preocuparte por lo que estamos buscando para él. Solo necesitas decirme su paradero. ¿Vino a verte esta noche? ¿Podemos entrar y echar un vistazo? Suena como una petición, pero el tono es un anuncio. Micaela estaba molesta, pero los dejó entrar de todos modos. Porque Luomin le advirtió antes de que ella saliera. No luches contra estas notas. Entonces Micaela se hizo a un lado. Simons miró con recelo a Micaela, quien se hizo a un lado. Pero él no dudó en absoluto. Hay muchísimos y todavía son del séptimo distrito. ¿Cómo podrían tenerle miedo a una niña? Busca en este lugar, toma algunas muestras. Después de decirles a sus subordinados que hicieran cosas, Simons entró a la casa. Tan pronto como entró, vio a Sam y Luomin sentados en el sofá. A diferencia de Sam que estaba temblando, Luomin estaba inusualmente tranquilo. Al mirar a Luomin, Simons entrecerró los ojos. Ha leído la información sobre Luomin. Una segunda generación que heredó una gran fortuna. Toda la información y los documentos eran normales, pero la intuición de la gente le dijo a Simons que esto era anormal. Luomin debe tener algún secreto desconocido. En cuanto a si investigara Luomin en profundidad, depende de si Luomin está involucrado en el asunto de los extraterrestres. Sam está aquí y es probable que todas estas personas estén involucradas en el asunto alienígena. Simons se volvió para mirar a Sam y dijo en voz baja. ¿Eres Sam? Sí. Tienes que venir con nosotros. ¿Por qué? Sam parecía confundido. No sabía lo que estos policías querían de él. Porque tenemos algo que pedirle para ayudar en la investigación. Dicho esto, Simons tomó un instrumento de sus subordinados. Sam, ven aquí. Solo párate. Aunque no entendió, Sam todavía se paró obedientemente frente a Simons. Simons sostuvo el instrumento para probar a Sam y, después de un rato, el instrumento emitió un pitido. Catorce unidades. Simons miró los números del instrumento y asintió. Como era de esperar, Sam realmente tuvo contacto con extraterrestres. Este instrumento fue desarrollado por ellos basándose en Megatron, que puede detectar algunas señales y radiación de autobots, para identificar si la otra parte es un extraterrestre o ha estado en contacto con un extraterrestre. La reacción de Sam fue tan violenta que no huyó cuando entró en contacto cercano con extraterrestres. Encuentra a las personas adecuadas y llévatelas. Después de hablar, Simons se volvió y dio la orden. Los agentes se apresuraron y esposaron a Sam, y varios agentes venían a esposar a Luomin y Michaela. Michaela inconscientemente se acercó a Luomin. Al ver la apariencia ruda de estas personas, Luomin mostró una expresión inofensiva. Señor, iremos con usted, pero no podemos estar esposados. Luomin sonrió y agarró la muñeca de la gente. Sintiendo la fuerza irresistible proveniente de las manos de Luomin, la expresión del agente cambió e inmediatamente pidió apoyo. Esta persona quiere resistir. Cuando las otras personas escucharon esto, corrieron inmediatamente, queriendo arrestar y contener a Luomin. Al ver esto, Luomin se encogió de hombros y le dijo a Michaela que retrocediera. Tú escapas primero. Michaela inmediatamente dio un paso atrás obedientemente. Luego, Luomin arrojó al agente frente a él hacia atrás e inmediatamente envió a varios agentes a volar. La enorme fuerza provocó directamente que varios agentes jadearan de dolor en el suelo. Lo que sucedió después profundizó su pensamiento. Los agentes que se apresuraron a arrestar a Luomin fueron derribados directamente por Luomin de un solo golpe. Los que fueron alcanzados no se levantaron. Al ver esto, los demás no se atrevieron a acercarse e inmediatamente sacaron sus armas y apuntaron a Luomin. Luomin. Incluso Simmons no es una excepción. Después de apuntar con un arma a Luomin, a Simmons se le revolvió la garganta. ¿Quién eres? Frente a más de una docena de armas, Luomin parecía tranquilo. Soy una persona común y corriente. Podemos seguirte, pero no me restringas, de lo contrario no sé qué haré. Al escuchar las palabras de Luomin, Simmons maldijo en su corazón. Te creo, tu pequeño bastardo es muy malo. Con tus poderosas habilidades y tu actitud tranquila, si fueras una persona común, me pararía sobre tu cabeza para lavarte el cabello. Al ver la mirada valiente de Luomin, Simmons tuvo que pensar que la otra parte debía tener una carta oculta. No se atrevía a disparar sin autorización. Después de todo, una vez que el asunto llegara a un punto sin retorno, sería problemático. Después de mirar profundamente a Luomin, Simmons guardó su pistola primero y luego pidió a sus subordinados que también guardaran sus armas. Señor, por aquí, por favor. Luomin asintió levemente y salió, seguido por Micaela. Al mirar la espalda de Luomin, los ojos de Simmons parpadearon y pidió a sus subordinados que se comunicaran con la retaguardia en cualquier momento, por lo que siguió a Luomin. Tomó a Luomin, Micaela y Sam, que estaba encadenado, y se metió en un coche. Pronto, el coche salió del garaje con varias personas. A lo lejos, Optimus Prime y otros, que vieron esta situación, iniciaron una discusión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Salvarlos? En este caso, es posible enfrentarse a las fuerzas oficiales de la Tierra. ¿Y qué? No les tenemos miedo. Vamos, no podemos lastimar a los humanos. Sin embargo, nuestro amigo es peligroso y debemos salvarlo. Autobots, atacad. Tengo una sugerencia, tal vez podamos cooperar con el distrito. Dijo a Luomin lentamente. Tan pronto como salieron estas palabras, todos en el lugar quedaron atónitos. Micaela miró sorprendida a Luomin. Luomin, ¿tienes alguna razón para esto? Estos tipos entraron a la fuerza en mi casa. No son buenas personas a primera vista. Cuando la gente del distrito, irrumpió en el taller de reparación de automóviles de Micaela, antes de irse, hurgaron en las cajas y gabinetes de su taller de reparación de automóviles, recogieron las llamadas pruebas y dejaron el taller de reparación de automóviles en un desastre. Entonces Micaela no siente ningún afecto por estas personas. San también miró a Luomin con sospecha. Luomin, estos tipos no solo son arrogantes, sino que también se llevaron a mis padres. ¿Por qué cooperar con ellos? Después de arrestarlo, Simón se lo mencionó, fue a su casa, no lo encontró y solo lo encontró de Micaela. Por lo tanto, San también sabía que estas personas se llevaron a sus padres. Optimus Prime miró a Luomin y dijo con voz profunda. Luomin, ¿descubriste algo? Esto es para pedir la opinión de Luomin. Hará esto, no solo por su propia personalidad, sino también porque descubrió que Luomin no es un terrícola común y corriente. Los autobots tienen un sistema de detección. En sus pruebas, Luomin era diferente de otros terrícolas comunes. No sé nada más, pero el campo magnético personal por sí solo es muchas veces peor que el de la gente común. En la actualidad, Luomin es el único ser humano que encontró bastante especial, por lo que Optimus Prime le dio suficiente respeto a Luomin. Luomin miró a Optimus Prime y dijo, ¿Has visto ese par de anteojos? ¿Dónde está la fuente del fuego? Los ojos electrónicos de Optimus Prime brillaron y dijeron, en las coordenadas N36, 01, 62, 22, W-114, 73, 72, 45. Debido a que la fuente del fuego es bastante especial, la gente en la Tierra no tiene forma de moverla desde que la descubrieron. Por eso las coordenadas dejadas por las gafas del abuelo de Sam siempre han sido útiles. Por lo tanto, los feos solo pueden construir la presa o ver en la fuente del incendio para cubrir la señal de la fuente del incendio. Después de obtener las coordenadas, Luomin miró a Simmons. Simmons, ¿cuáles son estas coordenadas? ¿Lo sabes? Estos autobots vinieron aquí para encontrar la fuente del fuego del tesoro que quedó en la Tierra. Por supuesto, no son solo los autobots quienes lo buscan, sino también los Decepticons. Los Decepticons son déspotas entre los autobots y son militantes. Luomin les dio a Simmons y a otros una breve introducción a la situación de los autobots. Después de escuchar las quejas entre Decepticons y autobots, Simmons frunció el seño. Al mirar a los autobots como Luomin y Optimus Prime, sintió que estas personas podrían no estar mintiendo. Porque recientemente, una base militar en Ugly Country fue atacada por Decepticons, y la base militar atacada sufrió muchas bajas. Además, el sistema electrónico del Ministerio de Defensa también ha sido invadido y destruido. Algún tipo de virus desconocido para ellos interrumpió el sistema y los sistemas electrónicos del país quedaron en ruinas. Ahora, después de escuchar lo que dijo Luomin sobre la cooperación, Simmons tuvo que pensar en ello. Porque sin la ayuda de Optimus Prime, podría resultarles muy difícil lidiar con los Decepticons. Simmons miró seriamente a Luomin y Optimus Prime. Tal vez tengas razón, siempre y cuando no mientas, entonces podremos hablar. Optimus Prime y otros no han hecho daño a nadie desde que aparecieron hasta ahora, por lo que considera la cooperación. El otro lado. El Ministerio de Defensa fue nuevamente invadido, los sistemas electrónicos colapsaron, los satélites fueron bloqueados y todas las comunicaciones quedaron afectadas. Ya no existe ninguna forma de realizar comunicaciones a nivel nacional y solo podemos confiar en antigüedades del pasado para realizar comunicaciones en un radio de decenas de millas. El Departamento de Defensa era consciente de la gravedad del asunto. Sucedió que se acercó el otro responsable del distrito, Tom Banner. Tom le contó al Ministro de Defensa sobre la existencia de extraterrestres. En el antiguo experimento de la Agencia Espacial y de Propulsión a Chorro, Ugly Country perdió el robot Beagle, en Marte. En ese momento anunciaron que el plan había fracasado, pero no fue así. Antes de que Bloodound y Segundo perdiera contacto, envió 13 segundos de video. Es decir, fue destruido por los Decepticons. Las imágenes de los Decepticons enviadas desde Marte son muy similares a las de los Decepticons que atacaron la base militar. Para evitar el próximo posible ataque, el séptimo distrito vino aquí, además de decirle al Ministro de Defensa, que le permitiera movilizar a los ejércitos para hacer frente a posibles ataques. Y la gente del séptimo distrito ya se ha puesto en contacto con la facción conservadora de Transformers. Tom pidió a la gente del Ministerio de Defensa que movilizaran al ejército, por si acaso. Porque a continuación, lo que van a entrar en contacto es el secreto que se esconde debajo de la presa O'Veer. Presa O'Veer. Liderados por Simons y Tom, Luo Ming, Mikaela y Sam entraron a la sala de investigación secreta debajo de la presa O'Veer. En cuanto a los Autobots como Optimus Prime, Simons y otros no les permiten ingresar temporalmente. Porque tienen escrúpulos, temen que Optimus Prime salve a Megatron, después de todo, todos son cómplices. Por este motivo, Luo Ming no se negó. Porque de lo contrario, Megatron no podrá despertar más tarde. Liderados por Simons y otros, Luo Ming y los demás llegaron a un robot gigante que estaba refrigerado. Simons está presentando a algunas personas. Además, verás, lo que estás tratando es altamente confidencial. Este es B-1. Debería haber sido afectado por el campo magnético allí cuando pasó por el Polo Norte hace miles de años y cayó en el hielo. Lo enviamos aquí en 1943. Todas las tecnologías modernas, como microchips, radares, automóviles, aviones, cohetes y otros productos tecnológicos, se obtienen mediante ingeniería inversa. Espere hasta que Simons casi haya terminado. Luo Ming habló. Antes que nada, déjame recordarte que su nombre no es M-B-No. Uno, su nombre es Megatron y es el líder de los Decepticons. Vinieron a la Tierra para encontrar la Fuente del Fuego, que es un cubo enorme. Megatron quiere utilizar la Fuente de Fuego para transformar a los Decepticons, a fin de lograr el propósito de gobernar el universo. A su lado, Sam asintió con la cabeza. Luo Ming tiene razón. Te aconsejo que traigas a Optimus Prime y los demás y dejes que se lleven la Fuente del Fuego. Por cierto, ¿dónde pusiste la Fuente del Fuego? Después de mirar a algunas personas, Tom permaneció inexpresivo. Aún no confiamos en Optimus Prime, por lo que no podemos dejarlos entrar. Sin embargo, puedo mostrarte la Fuente del Fuego en tu boca. Tom, Luo Ming y otros estaban en una habitación y miraron la Fuente del Fuego desde la distancia. Y también demostró a todos que la energía emitida por la Fuente del Fuego puede convertir productos electrónicos en robots violentos. Al mismo tiempo, Luan, quien se convirtió en el teléfono móvil de Sam, también aprovechó la oportunidad para escapar y notificó a los otros Decepticons que la Fuente del Incendio estaba aquí. Los Decepticons más cercanos, Starscream, Barricades, Noisy, Bonecrucer y Vértigo se acercaron a la Fuente del Fuego. Solo Luo Ming notó los pequeños movimientos confusos. Pero no quiso recordárselo. ¿Cómo puede conseguir la Fuente del Fuego si no se equivoca? Starscream se convierte en un caza F-22, su velocidad es la más rápida. Después de llegar a la presa Oger, lanzó un ataque con proyectiles. Auge. 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 La bomba causó conmoción. Confusión aprovechó la oportunidad para apagar el sistema de congelación de Megatron y despertarlo. Como no había autobots aquí, Megatron se despertó y comenzó a matar a todos. Aunque estaba congelado, su percepción del mundo exterior no desapareció. Durante mucho tiempo ha estado lleno de ira hacia los humanos. Gracias a estas personas, ha estado realizando varias investigaciones sobre él. Soy Megatron. Van, 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 van. La base era un desastre, con numerosos agentes y soldados muertos y heridos. Finalmente, Megatron encontró con éxito la Fuente del Fuego basándose en la inducción de energía. Su cuerpo tembló tan pronto como entró en contacto con la Fuente de Fuego. La energía transmitida desde la Fuente de Fuego reparó directamente su antiguo cuerpo y lo repuso con mucha energía, casi devolviéndolo a su punto máximo. Luego, Megatron tocó la Fuente de Fuego con ambas manos y realizó una serie de operaciones sobre ella. Causó directamente que la Fuente de Fuego del tamaño de un campo de fútbol se comprimiera de forma continua y automática en un cubo del tamaño de una pelota de baloncesto. La gente en la base observó esta escena en estado de shock. Después de eso, Megatron ya no se molestó en preocuparse por estos humanos, abandonó el espacio subterráneo directamente con la Fuente de la Semilla de Fuego y salió. Megatron, como avión alienígena, tiene una maniobrabilidad inigualable. Si Lubomín no hace ningún movimiento, nadie podrá detenerlo. Después de llegar afuera, Megatron y Starscream se encontraron, originalmente planeando irse directamente. Pero Starscream se lo recordó. El jefe, Optimus Prime y los demás también están aquí, luchando contra los obstáculos y aturdiéndolos. Después de que llegaron los otros Decepticons, se encontraron con Optimus Prime y otros robots esperando afuera. Sabiendo que los Decepticons estaban aquí para apoderarse de la Fuente de Fuego, Optimus Prime y los otros Autobots comenzaron a pelear con ellos. Con Optimus Prime, el líder de los Autobots, su efectividad en combate sigue siendo impresionante. Estaban casi aturdidos por la presión, y Starscream no se atrevió a acercarse demasiado, por lo que solo pudo brindar apoyo de fuego en el aire. Ahora que Megatron salió, es mucho mejor. Al escuchar que Optimus Prime venía, los ojos electrónicos de Megatron de repente se volvieron escarlata. Oh, Optimus Prime también está aquí, voy a ocuparme de él ahora. Ahora que Megatron estaba recuperado, pensó que podría aprovechar la oportunidad para matar a Optimus Prime. Optimus Prime. Pronto, Megatron encontró a Optimus Prime y otros peleando no muy lejos. Justo a tiempo para ver a Optimus Prime matar al tanque Decepticons o Easy de un solo golpe. Al ver a su antiguo oponente, Megatron gritó directamente. Optimus Prime. Optimus Prime se volvió para mirar a Megatron. Megatron. Al sentir la Fuente del Fuego en Megatron, Optimus Prime se sintió mal. La Fuente del Fuego está en ti. Así es. Optimus Prime, tu fin está aquí. Megatron gritó y se arrojó sobre Optimus Prime. Optimus Prime fue derribado y los dos rodaron por el suelo, levantando mucha grava. Después de levantarse de nuevo, los dos continuaron peleando. Como autobots de tipo líder, los dos son como enemigos destinados. Pero en términos de fuerza, Megatron es más fuerte que Optimus Prime. Después de luchar por un tiempo, Optimus Prime cayó en desventaja. Cuando la gente del distrito, vio esta situación, e inmediatamente brindaron apoyo y atacaron a Megatron y otros Decepticons. Innumerables proyectiles y balas golpearon el cuerpo de Megatron, tomándolo por sorpresa. Optimus Prime tuvo un pequeño respiro. Al mirar a estas personas en la tierra que no sabían si vivir o morir, Megatron se enojó. Starscream, acaba con ellos. Ningún problema. Starscream recibió la orden e inmediatamente comenzó a atacar al ejército. Casualmente disparó algunas balas de cañón a los humanos en el suelo, matando e hiriendo a un gran número de ellos. Los soldados no pudieron lidiar con Starscream en absoluto. En cuanto al combate aéreo, fue aplastado por Starscream. Puede que los luchadores humanos no pierdan ante Starscream en términos de velocidad, pero su agilidad es muy diferente. Siguiendo los movimientos de Starscream, los aviones de combate fueron derribados uno tras otro. En la feroz batalla entre Transformers, es muy difícil para los humanos intervenir. Luomin, Mikaela, Sam y otros observaron en silencio desde la distancia. Ahora, Sam no corría sosteniendo la fuente de fuego como en el libro original, y solo podía observar la batalla con nerviosismo. Siguió rezando para que los Autobots ganaran. Sin embargo, la situación era completamente opuesta a lo que pensaba. Sin el acoso de otros, Megatron volvió a atacar a Optimus Prime. Cada ataque fue un puñetazo y Optimus Prime fue rechazado constantemente. Jazz quería venir a ayudar, pero simplemente bloqueó a Megatron por un tiempo y Megatron lo destrozó de inmediato. Jazz como muerte. Al ver morir a su adjunto, Optimus Prime se entristeció profundamente. Señor. En ese momento, Optimus Prime había pensado en usar su propia vida para destruir la fuente del fuego. Solo pensó en si podría encontrar una oportunidad para arrebatar la fuente de fuego de las manos de Megatron y luego meterla en el centro de su pecho para destruirla. Los dos bandos comenzaron de nuevo una guerra. Optimus Prime todavía estaba siendo aplastado y golpeado, volaban chispas por todas partes y casi no tenía fuerzas para resistir. Era difícil para él incluso lidiar con el ataque de Megatron, y mucho menos arrebatarle la fuente de fuego de las manos. A lo lejos, Luo Ming observó en silencio la batalla entre los dos Transformers. De hecho, estaba pensando en por qué los Transformers no tenían los medios para morir con sus enemigos. Por ejemplo, detona la energía oculta de respaldo o algo así. Es lógico que puedan conjurar cosas como proyectiles y explosivos. En el último momento, no hay ningún problema en morir con el enemigo en brazos. Pero básicamente solo saben cómo luchar cuerpo a cuerpo, usando armas frías especiales para luchar cuerpo a cuerpo. Después de pensar por un momento, Luo Ming sintió que su configuración era así o que los Transformers anteriores la tenían, pero los Transformers actuales ya no la tenían. Pero no importa lo que fuera, Luo Ming no se molestó en estudiarlo más. Debido a que Optimus Prime estaba a punto de ser asesinado por Megatron, tuvo que hacer un movimiento. Luo Ming se estiró y movió las manos y los pies. A su lado, Michaela estaba un poco confundida. Luo Ming, ¿qué vas a hacer? Por supuesto que voy a ayudar a Optimus Prime. ¿Estás loco? Con su tamaño y fuerza, una bofetada puede convertirnos en pulpa. No, no estoy loco, solo mira. Tan pronto como las palabras cayeron, la figura de Luo Ming desapareció del lugar en un instante. Al ver esta escena, Michaela, Sam y los soldados que los acompañaban de repente abrieron mucho los ojos. Wandefa. Por otro lado, después de que Megatron derrotó a Optimus Prime, estuvo a punto de darle un golpe fatal. Sus manos se juntaron, cambiaron constantemente y finalmente se fusionaron en un enorme cañón de arma. Luego apuntó con el cañón a Optimus Prime. Adiós, Optimus Prime. Al segundo siguiente, se disparó el proyectil. Auge. En este momento crítico, una gran mano humana se extendió y empujó el cañón de Megatron hacia arriba. ¿Cuál es la situación? Alguien salvó a Optimus Prime. Es Luo Ming, en realidad levantó el cañón de Megatron. Al ver que Megatron no mató a Optimus Prime, los autobots y soldados de los alrededores quedaron muy sorprendidos. No esperaba que Luo Ming tuviera un poder tan grande. Megatron miró a Luo Ming debajo de él, con una sorpresa inocultable en sus ojos. En su opinión, los seres humanos son insectos que pueden morir aplastados. Pero ese no es el caso ahora. Megatron presionó con fuerza, pero la gran mano de Luo Ming no se movió en absoluto. Sintiendo el poderoso poder de este ser humano, Megatron inmediatamente transformó el cañón del arma en sus manos. Megatron miró a Luo Ming con aprensión. ¿Quién eres? Los terrícolas no pueden tener un humano tan poderoso como tú. La expresión de Luo Ming era plana. Soy un terrícola, solo que un poco especial. Megatron, te aconsejo que entregues la fuente de fuego lo antes posible, de lo contrario te daré una paliza más tarde. Al escuchar esto, Megatron se rió. Tú, un ser humano débil, quieres luchar contra el gran Megatron, realmente no sabes qué hacer. No creas que puedes derrotarme con un poco de fuerza, déjate ver mi verdadera fuerza. En el siguiente segundo, la gran mano mecánica de Megatron se estrelló. Con un movimiento del cuerpo de Luo Ming, esquivó el ataque a la perfección. El puño de Megatron, el puño levantado, levantó una nube de polvo. Al fallar un golpe, Megatron continuó atacando. Luo Ming estaba inexpresivo y su figura seguía parpadeando, siempre esquivando los ataques de Megatron a la perfección. Después de una serie de golpes combinados, Megatron ni siquiera pudo tocar la ropa de Luo Ming. Megatron pareció molesto por un momento. A través del sistema de detección incorporado, puede ver claramente la figura de Luo Ming, pero su propia velocidad de reacción y velocidad de disparo no son lo suficientemente rápidas. Solo podía ver a Luo Ming jugarle una mala pasada. Megatron estaba muy molesto. Todos los que estaban a su alrededor, viendo a Luo Ming jugar a Megatron, quedaron atónitos. ¿Qué tipo de velocidad es esta? ¿Es realmente algo que los humanos pueden tener? ¿Podría ser que se trate de un extraterrestre con piel humana? Creo que es posible. Solo los extraterrestres pueden derrotar a los extraterrestres. Afortunadamente, este extraterrestre está de nuestro lado. Los soldados alrededor estaban discutiendo con Luo Ming. Micaela y Sam en la distancia también miraron a Luo Ming con sorpresa. Después de mirar por un rato, Sam le dijo a Micaela con amargura. ¿Tienes un novio extraterrestre? Eso es increíble. Durante el tiempo que pasó con Luo Ming, Micaela descubrió que el carácter y los hábitos de Luo Ming estaban dentro del rango de los seres humanos. Lo más especial es que Luo Ming es muy versátil, como si lo supiera todo y dominara varios campos. El campo de batalla no está muy lejos. Los autobots se reunieron alrededor de Optimus Prime. Cabeza, este Luo Ming no parece ser fácil. Piel de hierro lo dijo. Optimus Prime dijo que no estás diciendo tonterías. Con la velocidad de este fantasma, Luo Ming es un ser humano normal y habrá un fantasma. Debería ser un humano de la Tierra, pero es especial. Echemos un buen vistazo y veamos si puede derrotar a Megatron y recuperar la Fuente de Fuego. Si no, subiré y ayudaré. Los Decepticons no pueden obtener la Fuente del Fuego, de lo contrario las cosas serán inimaginables. En el planeta Kybertron, los autobots perdieron la batalla entre los autobots y los Decepticons. Al final, Optimus Prime impidió que los Decepticons obtuvieran la Fuente de Fuego, por lo que la lanzó al espacio. Inesperadamente, la Fuente de Fuego cayó a la Tierra y ahora Megatron todavía la obtiene. De todos modos, Optimus Prime estaba pensando que incluso si arriesgaba su vida, también destruiría la Fuente del Fuego. El centro del campo de batalla. Al ver que Luo Ming todavía no podía ser tocado, Megatron inmediatamente cambió su método de ataque. Humano, me has enojado, vete al infierno. Megatron saltó en el aire, se convirtió en un avión de combate y después de un rato flotó en el aire. Apuntó a Luo Ming y le lanzó un ataque. Se estaba preparando para bombardear a Luo Ming. Los autobots de los alrededores se sorprendieron al ver esta situación. No, Luo Ming puede estar en peligro. Sin embargo, solo podían mirar y preocuparse. Sus autobots son básicamente robots civiles y ninguno de ellos puede volar. Volar es su talón de Aquiles. Si se apresura ahora, solo podrá usar su propio cuerpo para resistir a Luo Ming. Justo cuando estaban a punto de tomar algo para ayudar a Luo Ming a bloquear el ataque del proyectil, hubo un cambio por parte de Luo Ming. Al mirar a Megatron volando en el aire, Luo Ming sonrió juguetonamente. No creas que eres el único que puede volar. Con un pensamiento, el cuerpo de Luo Ming se separó de la atracción de la gravedad y voló por el aire. Auge. 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 El proyectil golpeó el suelo, excepto por destruir el terreno y crear algunos cráteres grandes, Luo Ming no se vio afectado en absoluto. Al mirar a Luo Ming suspendido en el aire, Optimus Prime quedó atónito. ¿Quién diablo serés? ¿Cómo pueden volar los humanos? ¿Eres una especie de otro planeta? Como transformador capaz de realizar viajes interestelares, Megatron ha visto muchas otras especies en el planeta. Según las diversas habilidades que mostró Luo Ming, no se puede descartar que la otra parte sea una persona de otro planeta. Luo Ming se encogió de hombros. No, realmente soy de la Tierra. Al mismo tiempo, agregué en mi corazón. Son solo personas de otros mundos. Ahora era tu turno, ahora es mi turno. ¡Cómeme de un puñetazo! Después de que las palabras cayeron, Luo Ming movió su cuerpo y voló hacia Megatron. Megatron se sobresaltó. Al ver el boom sónico causado por Luo Ming, se dio la vuelta y se fue volando. En cuanto a ese tipo de fuerza de aceleración terrible, Megatron no quería intentarlo en absoluto. Además, estaba aún más alarmado por la capacidad de aceleración de Luo Ming. Cuando vuela, también puede alcanzar velocidades supersónicas, incluso varias veces la velocidad del sonido, pero también lleva un tiempo. Por eso, decidió huir sin dudarlo. Por supuesto, esta es la velocidad de vuelo en la atmósfera. Como transformador capaz de realizar viajes interestelares, puede alcanzar la velocidad de la luz cuando está en modo de vuelo interestelar. Los dos huyeron y los persiguieron, y pronto desaparecieron de la perspectiva de todos. Frente al Megatron que huía, la expresión de Luo Ming se mantuvo sin cambios. Con un pensamiento en mente, aumentó su velocidad y pronto alcanzó a Megatron. Su velocidad más rápida es de aproximadamente Mach 30, y la velocidad de Megatron a estos Machs no es rápida. Después de alcanzar a Megatron, Luo Ming le dio un puñetazo en la espalda. Oh! Cientos de toneladas de poder explotaron, y Megatron cayó directamente al suelo. Si miras con atención, incluso puedes ver que Luo Ming derribó algunas partes de Megatron. Sintiendo el horror de Luo Ming, Megatron arrojó la fuente de fuego lejos con un pensamiento, luego detuvo por la fuerza su cuerpo que caía y voló en otra dirección. Su velocidad aumenta constantemente. Al ver esto, Luo Ming pensó. En lugar de continuar persiguiendo a Megatron, agarró la fuente de fuego que fue arrojada. Al ver a Megatron alejarse, los ojos de Luo Ming parpadearon, pero al final aún no lo alcanzó. Después de colocar la fuente de chispa del tamaño de una pelota de baloncesto en el espacio del sistema, Luo Ming voló de regreso. Después de volar por un tiempo, Luo Ming regresó pronto. Después de aterrizar en el suelo, Optimus Prime se acercó de inmediato. Al ver a Luo Ming con las manos vacías, Optimus Prime se sintió mal. Luo Ming, ¿cuál es la situación? ¿Megatron todavía se lleva la fuente de fuego? Luo Ming asintió, su rostro no estaba rojo, su corazón no latía y comenzó a decir mentiras. Lo vi decir con pesar y molestia. Así es, Megatron se llevó la fuente de la semilla de fuego al final y no lo alcancé. Al ver la mirada molesta de Luo Ming, Optimus Prime tomó la iniciativa de consolarlo. En este caso, no hay otra manera. Lo que pasó ya pasó. Solo podemos hacer frente a los ataques de los Decepticons en los próximos días. Luo Ming asintió impotente. La escena era un desastre, Starscream y otros Decepticons vieron a Megatron siendo perseguido y golpeado por Luo Ming, por lo que huyeron sabiamente. Sus líderes se han ido, y si se quedan y luchan contra los Autobots, ¿no se buscarán problemas? Además, tenían un compañero muerto haciendo ruido. Si continúas quedándote, será peligroso. La batalla terminó y todos se reunieron uno tras otro. Después de charlar un rato, Simmons del distrito, miró a Luo Ming y preguntó seriamente. Señor Luo Ming, ¿quién es usted? ¿Eres un extraterrestre? Si eres un extraterrestre, dínoslo directamente, podemos aceptarlo. En lo que respecta al gran poder de Luo Ming, los superiores aquí ya lo saben. La gente de alto nivel aquí lo sabe, lo que significa que la gente de alto nivel en Ugly Country lo sabe. Deben saber sobre el misterioso y poderoso Luo Ming. De lo contrario, estarían profundamente perturbados de que un hombre fuerte tan desconocido estuviera en el territorio de Ugly Country. Aunque Luo Ming parecía estar del lado de los seres humanos en la Tierra. En este momento, otros autobots, Sam, Micaela, etc. también se centraron en Luo Ming. Quiero escuchar la respuesta de Luo Ming. Después de todo, también tenían curiosidad sobre la identidad de Luo Ming, pero no podían tomarse la libertad de hacer preguntas. Lo más apropiado es que Simmons haga preguntas ahora. Luo Ming volvió a cambiar su expresión, miró a las personas que lo rodeaban y dijo. Sí, de hecho no soy de esta Tierra. Después de hablar, Luo Ming hizo una pausa. Al escuchar esto, los demás inmediatamente se sintieron afirmados. Realmente se veía así. Ya estaban mentalmente preparados, y ahora que Luo Ming lo dijo, no fue más que una afirmación de sus pensamientos. Cuando todos casi lo habían digerido. ¿De dónde soy? No te lo diré ni siquiera lo sabes. Solo quiero decirles que vivo en la Tierra, y definitivamente cumpliré las leyes y reglas de la Tierra. La implicación es que, en circunstancias anormales, no cumplirá con las leyes y reglas del país feo. Simon Sitton, así como el secretario de Defensa, escucharon este significado. Aunque hay muchos pequeños Jiu Jiu en mi corazón, en la superficie, todos tienen que ser amables. Tampoco querían enfrentarse a Luo Ming, un alienígena misterioso y poderoso. ¿Quién sabe cuántos extraterrestres hay detrás de él? Pueden recordar vívidamente el asunto de los Transformers. No hay problema, eres bienvenido a vivir en la Tierra. Tom le tendió la mano a Luo Ming, y Luo Ming se acercó para estrecharle la mano. Luego las dos partes intercambiaron información de contacto. Originalmente, Luo Ming quería que liberaran al padre de Mikaela y limpiaran los antecedentes penales de Mikaela. Pero después de pensarlo un segundo, se rindió. El padre de Mikaela estaba a punto de salir de prisión y no tenía nada de malo. Y los antecedentes penales de Mikaela no importan en absoluto. Justo cuando todos se están divirtiendo, Bumblebee se ofrece a quedarse con Sam. Optimus Prime estuvo de acuerdo, pero le pidió la opinión de Sam. Naturalmente, Sam estaba muy feliz de que Transformers lo siguiera y asintió con la cabeza. Luego, Optimus Prime y los otros Autobots recogieron el cuerpo del Yas muerto. La multitud lloró al caballero y a los soldados muertos. Optimus Prime también discutió algunos acuerdos de cooperación con funcionarios de Ugly representados por Tom, el ministro de defensa. El acuerdo va en contra de los Decepticos de la Tierra. Luo Ming no estaba interesado en estas cosas y se fue temprano con Mikaela. Como forma de irse, Luo Ming eligió volar de manera destacada. Al ver a Luo Ming volar con Mikaela como un superhéroe, Sam sintió envidia y celos. En ese momento, miró a su abejorro y se sintió un poco aburrido. El taller de reparación de automóviles de Mikaela. Tan pronto como regresó a la casa, Mikaela mordisqueó a Luo Ming. Luo Ming respondió normalmente. Hum. Después de unos minutos, los dos se separaron. Mikaela respiró unas cuantas veces y miró directamente a Luo Ming. ¿Eres realmente un extraterrestre? Había muchas cosas en su corazón que quería preguntarle a Luo Ming, pero había tantas cosas en ese momento que le resultaba difícil hablar. Ahora están solo ellos dos, para que puedan hablar libremente. Mira a la serie a Mikaela. Luo Ming sonrió y sacudió la cabeza. No, les mentí, soy un terrícola puro, solo tengo algunas oportunidades. Por ejemplo, solo después de ser irradiado por un meteorito alienígena tiene la capacidad actual. Este es mi secreto. No se lo cuento a la gente común, pero tú no puedes contárselo a los demás. Luo Ming miró a Mikaela con seriedad. Al ver la sinceridad de Luo Ming, Mikaela decidió creerlo y asintió ferozmente. Creo en ti, cariño. Mikaela se conmovió mucho cuando Luo Ming le contó un secreto tan importante. Luo Ming me valora. Conmovida, Mikaela incluso pensó en tener algunas cosas vergonzosas con Luo Ming, pero fue detenido por Luo Ming. Agarrando las manos de Mikaela, Luo Ming dijo seriamente. Este tipo de cosas tienen que esperar hasta que seas adulto. Además, todavía tengo cosas que hacer. Espérame obedientemente en casa. Al ver esto, Mikaela sintió con impotencia. No esperaba que Luo Ming fuera tan racional. Luego, bajo la afectuosa mirada de Mikaela, Luo Ming salió de la casa y desapareció en el cielo. Mikaela sabía que Luo Ming debía tener algo importante que hacer, y no rompió la cazuela y preguntó el final. Una mujer inteligente sabe qué preguntar y qué no preguntar. Si Luo Ming quisiera hablar, naturalmente se lo diría. Todo lo que tenía que hacer era esperar en casa a que regresara Luo Ming. Luo Ming voló rápidamente en el cielo. Según la inducción de su poder mental, voló hacia cierto desierto. Cuando aparecieron los Decepticons, secretamente dejó una masa de poder mental en estos Transformers. Esta es la capacidad de detección de punto fijo que desarrolló. Mientras la persona encerrada por su poder mental esté en la Tierra y no esté bloqueada por la misma fuerza, puede sentir aproximadamente su ubicación. Finalmente lo encontré por inducción. Ahora lo que estaba buscando era el grupo de expertos entre los Decepticons, Starscream. Starscream es el Decepticón, el lugarteniente de Megatron. Sin embargo, no se reconciliaba con Star subordinado a Megatron y siempre quiso buscar usurpar el trono, reemplazar a Megatron y convertirse en el líder de los Decepticons. Sin embargo, con Megatron presionándolo, nunca pudo tener éxito. Además, este tipo es tímido y tiene miedo a la muerte, por lo que huye cuando ve que la situación no es buena. Starscream es insidioso, astuto y engañoso. Es un villano absoluto y ambicioso. Luo Ming acudió a él porque era fácil tratar con él. Siguiendo la telepatía, Luo Ming llegó a un desierto. Luego lanzó sus pensamientos y realizó una búsqueda detallada. Pronto, encontró a Starscream. Este tipo de repente se elevó directamente en el aire, volando constantemente hacia el cielo. Cuando Luo Ming vio esta situación, su corazón se movió y voló a toda velocidad para alcanzarlo. Cuando Starscream estaba a punto de volar fuera de la atmósfera y llegar al espacio exterior, Luo Ming finalmente se acercó a Starscream. Starscream quedó atónito cuando vio a Luo Ming persiguiéndolo. Después de la derrota de Optimus Prime, se escondió en la Tierra por un tiempo. Más tarde, pensó que la Tierra tal vez ya no fuera segura y Megatron no tuvo la intención de contactarlo. Entonces pensó en volar a Marte, despertar al Fallen King Kong y quedarse al lado del Fallen King Kong. Como resultado, Luo Ming lo alcanzó a mitad del vuelo. Conocía la fuerza de Luo Ming, incluso Megatron no era rival para él. Entonces Starscream inmediatamente aumentó su velocidad y quiso volar fuera de la atmósfera. Al ver que Starscream aceleraba, Luo Ming frunció el seño. Estos transformadores, en el espacio, pueden viajar en el espacio a la velocidad de la luz. Una vez que ingresa al espacio, a su velocidad de 30 veces la velocidad del sonido, ni siquiera un caballo halagador puede alcanzarlo. Por lo tanto, Luo Ming disparó directamente el rayo de calor, que fue su ataque de largo alcance más rápido. ¡Wow! ¡Bum! En el siguiente instante, el rayo de calor golpeó al Starscream que ascendía. Su velocidad disminuyó repentinamente y Luo Ming se acercó rápidamente. Pronto llegó frente a Starscream y cerró el cuello de Starscream con sus pensamientos. ¡Corre otra vez! Mirando a Luo Ming con un rostro sombrío y la fuerza invisible que aprisionó su cuello. Starscream inmediatamente levantó las manos con sinceridad y decidió rendirse. ¡Perdóneme, mi señor Luo Ming, no ataqué a los humanos a propósito, Megatron me ordenó que lo hiciera! Mientras suplicaba clemencia, no se olvidó de culpar a Megatron. Luo Ming no les prestó atención, pero devastó a Starscream por un tiempo. Por ejemplo, desmantelar partes de su cuerpo y escanearlo de principio a fin. ¡Dale una paliza a este viejo camarada! Starscream estaba tan torturada que quería morir y seguía rogando piedad a Luo Ming. Al ver que casi estaba terminado, Luo Ming miró a Starscream. Ahora, cualquier cosa que te pregunte, respondes. No hay problema, puedes preguntar lo que quieras. Starscream está sufriendo. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarla. Directamente. Responderé a todas las preguntas, ¿por qué molestarse en torturarme? Aunque lo dijo en su corazón, Starscream todavía era respetuoso en la superficie. Luo Ming entrecerró los ojos hacia Starscream. Este tipo insidioso y astuto, si no compensa su mente, definitivamente no será honesto. Incluso si se rectifica, este tipo puede no ser honesto. Por lo tanto, Luo Ming también activó su poder espiritual para escuchar el alma de Starscream. Los transformadores son formas de vida basadas en silicio, y el núcleo real es el núcleo de energía en sus pechos. Sin embargo, estos tipos también tienen alma, por lo que el poder mental de Luo Ming también puede ser útil. Luego, Luo Ming realizó una serie de preguntas a Starscream. ¿Cómo convirtió al Spark los instrumentos electrónicos en Decepticons? ¿Por qué los transformers fabricados por Phyris e Edsur son todos Decepticons? ¿Cuál es el método para controlar la fuente de fuego? ¿Puedes reescribir el programa central de la fuente de fuego, convertirlo en un transformer y ser leal a alguien? Además de las preguntas anteriores, Luo Ming también hizo muchas preguntas. Como uno de los veteranos que siguieron a Megatron, Starscream sabía muchas cosas. Según la pregunta que hizo Luo Ming, Starscream supuso que Luo Ming debió haberle arrebatado la fuente de fuego a Megatron. Comprendió que Luo Ming también llegó a la fuente del fuego. Aunque estaba molesto, su vida estaba en manos de Luo Ming, por lo que le contó a Luo Ming todo lo que sabía. Según la respuesta de Starscream, Luo Ming resolvió cierta información. En primer lugar, los transformers creados a través de la fuente de fuego son todos del campo neutral al principio. Solo los transformers transformados por máquinas específicas se conocen como facciones. Los transformers hechos en la Tierra son Decepticons, porque las creaciones científicas y tecnológicas de la Tierra son básicamente investigadas a partir de Megatron. Por lo tanto, inconscientemente, todas las creaciones científicas y tecnológicas de la Tierra tienen los atributos de los Decepticons. Esto también llevó al hecho de que todos los transformers activados por la fuente de fuego fueron causados por los Decepticons. Si Luo Ming quiere tener transformers leales a él, puede crear productos tecnológicos con su propia marca. Entonces, solo hay unas pocas formas de controlar la fuente del fuego. Controla su tamaño, usa el poder de la fuente de fuego para crear un transformador, absorbe la energía de la fuente de fuego para hacerte más fuerte. Y para hacer esto, como transformers, debe haber un sistema matricial que pueda conectarse y comunicarse con el código fuente de Spark. Starscream no sabía cómo se hizo este tipo de cosas y cómo surgió. Es como si cada transformer hubiera nacido, esta cosa existiera y él no pudiera decir por qué. Starscream no sabe cómo reescribir el programa central de Firesource. Supuso que solo el ex supremo, o los actuales líderes de las dos facciones, Optimus Prime y Megatron lo sabían. Cuando Starscream respondió la pregunta, Luo Ming no notó ninguna señal de que mintiera y dijo que lo que dijo era verdad. En ese caso, tendría que encontrar una manera de conseguir lo que quería de Megatron u Optimus Prime. Sin embargo, su poder mental no puede invadir directamente sus almas y escanear sus recuerdos. Querer que hablen definitivamente despertará su vigilancia. Quizás esto conduzca a una confrontación con los Transformers. Aunque no tiene miedo, después de todo, ha obtenido la fuente de semillas de fuego y puede escabullirse en cualquier momento. Es solo que todavía hay muchas cosas buenas aquí y él no quiere irse así sin más. Al mirar al sumiso Starscream, Luo Ming pensó por un momento y decidió no matarlo por el momento, porque este tipo todavía es útil. Por supuesto, no lo dejaría ir, de lo contrario Starscream informaría o informaría a Optimus Prime y otros, no se haría ni con su imagen. Por lo tanto, después de una decisión integral, Luo Ming decidió congelar a Starscream primero y dejarlo dormir. Se puede decir que la baja temperatura es una de las pocas debilidades de los Transformers. Incluso Megatron caerá en un sueño profundo cuando se encuentre con bajas temperaturas. Luego, Luo Ming escondió la araña roja entre los Icebergs de la Antártida y la dejó caer en un sueño profundo. El otro lado. Después de que Megatron escapó de las manos de Luo Ming, ya no se atrevió a quedarse en la Tierra. Voló directamente a Marte y encontró al King Kong caído que se estaba recuperando aquí. El King Kong caído es el Sentienzun del King Kong de los 13 Ancestros. Debido a la resistencia al Emperador del Universo, solo quedaron 7 de los 13 Yuan Su King Kong. Hace más de un año, Megatron quiso construir un extractor estelar en la Tierra para extraer la energía del Sol. Sin embargo, si el Sol desaparece, todos los seres humanos de la Tierra se extinguirán. Entonces las otras 6 Supremas, que no podían soportar la muerte de seres humanos, unieron fuerzas para detener a Sentienzun. Sin embargo, Sentienzun es el más fuerte entre los 7, y después de que las 6 personas hirieron y derrotaron a Sentienzun, también se quedaron sin combustible y los 6 Supremos sellaron la matriz líder que activó el extractor de estrellas en algún lugar de la Tierra. Sentienzun cambió su nombre a Fallen King Kong y se recuperó en Marte. Esta pausa es de más de un año. Hasta el momento, su lesión no se ha recuperado. Pronto, Megatron encontró al King Kong caído en una plataforma de entrenamiento especial. Maestro, lo siento, fallé en sus expectativas. No recuperé la fuente de la Semilla de Fuego. Fue arrebatada por un ser humano poderoso. No soy rival para él. Punto 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 punto, Megatron contó todo lo que le pasó en la Tierra. Hablando de eso, la trama original es muy contradictoria. Fallen King Kong se quedó en Marte, y Megatron estuvo congelado en la Tierra durante miles de años, y a Fallen King Kong no le importó. Chico. Al final Megatron dijo frustrado. Sin la Fuente de Fuego, nuestra raza perecerá tarde o temprano. Al mirar al ignorante aprendiz, el rey caído lo despertó. Aún tienes mucho que aprender, mi aprendiz. La Fuente de Fuego solo proporciona energía. Sin la Fuente de Fuego, todavía tenemos otras formas de obtener bloques de energía. En la Tierra hay un extractor de energía estelar, podemos empezar con él. Puedes convocar a más Decepticons para invadir la Tierra juntos. Por un lado, puedes dejar que la gente en la Tierra nos entregue a Luomin para que lo eliminemos. Por otro lado, puedes encontrar el módulo de liderazgo que activa el extractor de estrellas. Punto 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 punto. Fallen King Kong le contó a Megatron sobre el extractor de estrellas. Megatron quedó desconcertado, no esperaba tal cosa. De esta manera, hay una manera de lidiar con ese misterioso Ludomin. Posteriormente, Megatron entró en acción, convocando a más Decepticons para que vinieran e invadieran la Tierra. Al mismo tiempo, en los meses siguientes, sucedieron muchas cosas en la Tierra. En primer lugar, una gran cantidad de Decepticons aparecieron en la Tierra, destruyéndola e invadiéndola constantemente. Es muy difícil para la gente de la Tierra resistir. El antiguo séptimo distrito fue desmantelado y Ugly Country estableció una organización llamada NIST para reemplazar al Distrito 7. Esta organización coopera con Optimus Prime y otros autobots para eliminar a los Decepticons de la Tierra. Como no había suficiente mano de obra, Optimus Prime también llamó a algunos ayudantes del planeta Kiberthron. Los dos divertidos gemelos, Cross Cannon, Fender y Brake, así como las tres hermanas Arcie, Chromia y Alita, parecen bastante débiles. Pero estos nuevos autobots no parecen demasiado fuertes. Mientras la batalla continúa, los principales países están sufriendo indescriptiblemente. Después de todo, el poder destructivo de Transformers no es realmente pequeño. Además, los autobots no les proporcionan tecnología ni armas alienígenas avanzadas, por lo que casi siempre son derrotados. Después de eso, algunas personas se quejaron de Optimus Prime, pensando que si no fuera por Optimus Prime y los demás, la Tierra no habría sido atacada por los Decepticons. Los autobots como Optimus Prime a quienes se culpó también se sintieron incómodos. Amablemente ayudan a la gente de la Tierra, pero la gente de la Tierra los culpa, lo cual no es fácil para nadie. Además, no les dio a los Terrico las armas avanzadas porque después de conocerlos, descubrió que no eran débiles en absoluto. Las armas son demasiado poderosas y la Tierra puede verse sumida en la guerra. Por lo tanto, es mejor dejar que la gente de la Tierra desarrolle tecnología por sí misma. Al final, Optimus Prime todavía insistió en ayudar a los humanos de la Tierra, porque no quería que la Tierra se volviera como su planeta natal Kybertron. Por supuesto, esto puede requerir que alguien ajuste la contradicción entre los autobots y los Decepticons. Optimus Prime pensó en Lugo Min, esta persona que se mantiene discreta en la Tierra. Entonces fue a Lugo Min, queriendo pedirle ayuda. En un apartamento no lejos del taller de reparación de automóviles, Lugo Min y Micaela viven aquí. Vivirán en la villa gracias al padre de Micaela que regresó de prisión. Vivir en una fábrica de reparación de automóviles era un inconveniente, por lo que Lugo Min simplemente compró una casa no muy lejos. El padre de Micaela estaba feliz de que su hija le hubiera dado a un hombre tan rico como Lugo Min. Es decir, no sabía que la identidad externa de Lugo Min en este mundo era la de un extraterrestre, de lo contrario estaría aún más sorprendido. Para su suegro tacaño, Lugo Min mantuvo una actitud servicial. El suegro tacaño tiene muchos malos hábitos, así que, naturalmente, no dará dinero estúpidamente ni nada por el estilo. En cambio, déjelo que se las arregle bien en el taller de reparación de automóviles. Con sus conocimientos, sería pan comido enseñarle a su tacaño suegro cómo reparar automóviles y administrar un taller de reparación de automóviles. Con su ayuda, el taller de reparación de automóviles está prosperando. La escala se ha ampliado mucho y también se han contratado algunos trabajadores. Ese día, Lugo Min y Micaela estaban viendo las noticias. Debido a la invasión de la Tierra por parte de los Decepticons, no faltan noticias sobre los Decepticons en la televisión. Lugo Min estaba libre, así que vio las noticias con Micaela. De repente, sonó el teléfono celular de Lugo Min. Lo recogió y vio que era Optimus Prime quien le había enviado un mensaje. Optimus Prime quiere invitarlo a salir para reunirse y hablar. Al ver esta noticia, Lugo Min frunció el seño, luego se volvió hacia Micaela y le dijo. Optimus Prime me está buscando, ¿estás interesado en ir a echar un vistazo? Al escuchar esto, Micaela se sorprendió. ¿Qué está haciendo contigo? Desde el final de la batalla contra Megatron en el séptimo distrito, las dos partes no han tenido mucho contacto desde hace varios meses. Micaela se sorprenderá si de repente encuentra a Lugo Min ahora. No lo sé, debe estar pasando algo de todos modos. Al oír esto, Micaela puso los ojos en blanco. Has descubierto las tonterías de la literatura. Optimus Prime debe tener algo que ver contigo, pero no sé qué es. Luego los dos fueron al garaje a conducir. Micaela se encarga de conducir porque ella prefiere conducir. A Lugo Min tampoco le importó y se sentó en el copiloto para mostrarle el camino. Según la dirección dada por Optimus Prime, los dos condujeron hasta el bosque desierto en las afueras. Cuando Optimus Prime, que se transformó en un gran camión, vio venir a Lugo Min, se convirtió en un transformer. Después de dejar que Micaela esperara en el auto, Lugo Min llegó a Optimus Prime. Oye, gran Susi, no te he visto en mucho tiempo, no te ves muy bien. Al escuchar esto, Optimus Prime mostró una sonrisa irónica y humana. Sí, pero no estoy aquí para quejarme contigo. Lugo Min, la gente en la Tierra piensa que hemos traído desastres a la Tierra y no confían en nosotros. Quiero preguntarte, ¿hay alguna forma de resolver el malentendido? Escuché que Optimus Prime quería que él ayudara a coordinar conflictos con los humanos. Lugo Min negó con la cabeza directamente. La inferioridad de los seres humanos es demasiado grande y no es necesario que sea verdad. Además, no es imposible que los seres humanos hablen con facilidad. Déjalos en paz por un tiempo y deja que los Decepticos les enseñen cómo comportarse, y esas personas honestamente encontrarán que los Autobots cooperen. Después de todo, la tecnología de punta del planeta Kibertrón aplasta la Tierra. Lugo Min le dijo a Optimus Prime este método. Optimus Prime de repente se dio cuenta de que efectivamente se trataba de una solución. Después de recibir instrucciones, Optimus Prime se fue. Lugo Min también regresó al auto y se fue a casa con Micaela. Después de que Optimus Prime regresó, discutió el plan de Lugo Min con sus socios. Otros no tienen opinión. Originalmente querían ayudar a la gente de la Tierra, pero la gente de la Tierra no confiaba en ellos, por lo que permanecieron invisibles por un tiempo. Después de que los Autobots no ayuden a destruir a los Decepticons. La invasión de Decepticons es aún más rampante. Los seres humanos sufrieron numerosas bajas. Cada vez que se elimina o ahuyenta a un Decepticon, se debe pagar un alto precio. En vista del alto precio, tuvieron que darse la vuelta obedientemente y cooperar con Optimus Prime y otros Autobots. Aquellos que dificultaron las cosas a los Autobots, así como los ejecutivos de alto nivel, fueron despedidos o pidieron disculpas a Optimus Prime. Optimus Prime, quien recibió una disculpa, estaba eufórico. Ya casi está hecho y los Autobots vuelven a cooperar con los humanos para luchar contra los Decepticons. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron varios meses y ya había pasado un año desde que Megatron despertó de su letargo. La batalla entre Autobots y Decepticons aún no ha terminado y se está volviendo cada vez más seria. La Tierra casi se ha convertido en un campo de batalla para Autobots y Decepticons. El más grave de ellos es el país feo. La gente de este feo país casi vive en una situación desesperada. Cuando los Autobots y Decepticons estaban ocupados, Luomin tampoco estaba inactivo. Gastó dinero para construir un laboratorio y pasó todo el día estudiando a Starscream, el Decepticon que capturó. Estudiar la estructura de Transformers y estudiar las características de Transformers. Quiere reproducir algunas cosas. Al mismo tiempo, continuó profundizando en su poder espiritual. Ahora ya puede hacerlo, cuando los Transformers no tengan resistencia, podrán invadir sus almas y leer sus recuerdos. Aunque todavía existe una gran brecha en la capacidad del profesor décimo para leer aleatoriamente los recuerdos de las personas, sigue siendo una gran mejora. Luomin no intervino en la guerra entre los Autobots y los Decepticons. En primer lugar, no es bueno y, en segundo lugar, es problemático. Es mejor dejar que se ocupen ellos mismos. Después de confirmar que podía leer los recuerdos de Transformers, Luomin vino solo al Museo Aeroespacial en Washington. Durante un cierto periodo de tiempo en el que no había forasteros, Luomin hipnotizó al personal de seguridad con sus pensamientos y les dijo que se fueran temporalmente sin prestar atención a la situación dentro del museo. Luego, Luomin llegó a un viejo avión de reconocimiento Blackbird Señor 71 fuera de servicio. Está aquí porque este avión espía es el Decepticons Esquifire. Esquifire fue uno de los primeros seguidores y subordinados de Fallen King Kong. Al principio creía en Fallen King Kong, pero después de seguir a Fallen King Kong durante mucho tiempo, vio la crueldad y la crueldad de Fallen King Kong. Tianuo, quien descubrió su conciencia, decidió traicionar al Fallen King Kong y unirse al campamento Autobot. Hace más de un año, cuando los seis seres supremos sitiaron al caído King Kong, Tianuo también contribuyó. Más tarde, Tianuo se quedó dormido por falta de energía y finalmente, por varias razones, fue exhibido en este museo. En el libro original, Sam y otros despertaron a Esquifire con fragmentos de la Fuente de Fuego, y se llevaron a Sam y otros a Egipto para encontrar la matriz del líder. Al final, se sacrificó y se fusionó con Optimus Prime, de modo que Optimus Prime se convirtió en Esquifire Optimus Prime, lo que mejoró su fuerza y capacidad de vuelo. Luomin se acercó a Tianuo porque quería obtener su tecnología de salto espacial. En el libro original, Tianuo tomó a Sam y otros, así como a varios autobots como Bumblebee, y los teletransportó directamente desde fuera del museo a Egipto. La distancia entre los dos lados era de decenas de miles de kilómetros y llegaron en un abrir y cerrar de ojos, que fue mucho más rápido que su vuelo. ¿Cómo podría Luomin no tener los ojos calientes? Además, también quería saber algo de Tianuo sobre el extractor de estrellas. El extractor de estrellas puede drenar la energía del sol y, en cierto sentido, puede considerarse como un arma para matar estrellas. Luomin también quería obtener un método de fabricación. Aunque puede resultar complicado reproducirlo, algunas de las tecnologías y técnicas contenidas en él pueden no ser imposibles de separar y utilizar. Esquifire también participó en la construcción del extractor de estrellas, así que algo debes saber. Es posible que sólo el King Kong caído en Marte conozca el método de fabricación completo. Pero el Fallen King Kong resultó gravemente herido y no se atrevió a irrumpir directamente en la Tierra. Sólo cuando Optimus Prime se haya ido podrá atreverse a invadir la Tierra. Ahora que hay más de él, Fallen King Kong y Megatron se esconden en Marte, sin atreverse a bajar precipitadamente. Sólo puede ser enviar algunos Decepticons a la Tierra para hacer cosas. Esta es también la razón por la que Optimus Prime y otros nunca supieron que Luomin le había quitado la fuente de fuego. Más cerca de casa, Luomin irradió poder espiritual hacia el Esquifire dormido. Si puedes obtener lo que quieres del dormido Tianuo, Luomin no se molestará en despertarlo, problema. El poder espiritual se vertió en el cuerpo de Tianuo y pronto Luomin encontró el núcleo de Tianuo. La energía central de Tianuo es muy baja. Si no se complementa, puede estar completamente muerto en unas pocas décadas. Con los complementos energéticos, si no hay accidentes, no es un problema vivir miles de años. La fuerza espiritual encontró rápidamente el alma de Tianuo. Ahora Tianuo cayó en un sueño profundo y no había forma de detener la invasión espiritual de Luomin. Luomin pudo leer la memoria de Tianuo con relativa facilidad. Debido a que la cantidad de memoria es demasiado grande, Luomin dedicó mucho esfuerzo a encontrar la memoria que quería. Después de encontrar lo que quería, Luomin se fue. Nadie sabe que Luomin vino aquí y leyó la memoria de Tianuo, ni siquiera el propio Tianuo lo notó. En Marte, Megatron se levantó de una plataforma mecánica. El Megatron actual es casi completamente nuevo. Las heridas de Luomin en su cuerpo casi se han recuperado. Después de encontrar a Fallen King Kong, Megatron se despidió de él y fue a la Tierra para encontrar problemas con Optimus Prime y Luomin. Ahora, después de la actualización, Megatron confía en poder luchar contra Luomin. Respecto a la solicitud de Megatron, Fallen King Kong no tuvo intención de rechazarle y le permitió actuar. Ahora solo le tiene miedo a Optimus Prime y Luomin. Si Megatron puede resolverlos, sería lo mejor. Antes de prepararse para partir, Megatron también contactó a sus subordinados. Todos los Decepticons supervivientes respondieron a Megatron, excepto Starscream. A Megatron no le sorprendió que Starscream perdiera contacto, porque esta no era la primera vez que perdía contacto. Megatron sospechaba que Starscream fue asesinado por Optimus Prime o Luomin. Por eso no puedo comunicarme. Oh. Megatron abandonó Marte y voló hacia la Tierra. La velocidad superrápida provocó que apareciera un largo rastro de llamas detrás de él. Después de acercarse a la Tierra, Megatron Genius disminuyó la velocidad. Después de alcanzar la atmósfera terrestre, la velocidad de Megatron se hizo aún más lenta, alrededor de Mach 30. A mitad del vuelo, Megatron se detuvo en el aire. Al mirar a Luomin, que estaba suspendido en el aire no muy lejos, el tono de Megatron era serio. Humano, te aconsejo que entregues la Fuente de Fuego obedientemente, de lo contrario te sentirás mejor en un tiempo. Mi yo ahora es completamente diferente al de antes. No creas que puedes lidiar conmigo usando una armadura. Ahora Luomin lleva una armadura de batalla negra por todo el cuerpo. Solo el casco en la cabeza está en la parte posterior de la cabeza y no está puesto. Algunas de las tecnologías y símbolos de la armadura le parecieron familiares a Megatron incluso después de verlos. Parece ser similar a algunas de sus tecnologías de Scepticon. Una pregunta surgió en la mente de Megatron. ¿Cómo consiguió Luomin esta armadura? Luomin miró a Megatron con la cara en blanco, fingió ser justo y dijo. Mientras quieras invadir la Tierra, no lo permitiré. Ya que quieres detenerme, entonces vete al infierno. Después de que las palabras cayeron, Megatron voló hacia Luomin a toda prisa. El rostro de Luomin estaba serio e inmediatamente se puso su armadura de batalla, lidiando con cuidado con el ataque de Megatron. En ese momento, la velocidad normal de Megatron era casi la misma que la suya. Luomin no supo aprovecharlo. Además, contra la fuerza frontal, Megatron no perdió ante Luomin en absoluto. Van, 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 van. Los dos bandos lucharon ferozmente en el cielo. Al ver que Luomin no se aprovechó de lo más mínimo, Megatron se rió salvajemente. Pequeño Chongxi, ¿no eras bastante arrogante antes? ¿Por qué no estás loco ahora? Te aconsejo que me entregues la Fuente del Fuego y puedo dejarte un cuerpo entero. Luomin no dijo nada y enfrentó el ataque de Megatron de frente. Antes de derrotar a Megatron, realmente se aprovechó. En ese momento, la velocidad normal de Megatron no era rápida y subestimó a Luomin, por lo que fue derrotado por Luomin. Ahora Megatron ha sido actualizado de un vistazo y no tiene ninguna herida. Es normal que las dos partes estén en un estado de igualdad. Pero Luomin no tenía miedo en absoluto. Este no es el mundo del manga o del anime. De lo contrario, debió haberse quedado lejos. Además, todavía tiene una carta oculta, superpoderes mentales. La defensa externa de Megatron es fuerte, pero su defensa interna no es tan buena. Su poder mental puede penetrar profundamente en el cuerpo de Megatron a lo largo de la brecha en cualquier momento y luego eliminarlo. Después de todo, un Transformer como Megatron es una forma de vida basada en silicio. Parece un robot y hay demasiados huecos en su cuerpo. Por lo tanto, incluso si no tomó ventaja, Luomin todavía no entró en pánico. La repentina batalla entre Luomin y Megatron en el cielo fue rápidamente monitoreada por todos los países sin ocultarla. Las identidades de los dos son bien conocidas por los máximos líderes de varios países. Ahora, al ver a los dos pelear repentinamente en el cielo, el escalón superior de la Tierra mantiene una actitud de esperar y ver qué pasa. De hecho, esperan que ambos mueran juntos. Sin embargo, los hechos no les permitirán hacerlo. Después de casi luchar contra Megatron, Luomin fingió ser invencible y huyó de inmediato. Al mismo tiempo, también contactó a Optimus Prime en cierta base militar. Optimus Prime, ¿me oyes? En cierta base, Optimus Prime acaba de descubrir que Luomin y Megatron estaban peleando en el cielo. Megatron quedó atónito cuando escuchó la noticia. Porque no sabía por qué los dos estaban peleando. Antes de esto, Luomin siempre tuvo una actitud de no querer involucrarse entre Autobots y Decepticons, pero ahora de repente comenzó a pelear con Megatron, Optimus Prime no lo entendía. Sin embargo, ahora que Luomin lo contactó, Optimus Prime naturalmente tuvo que responder. Oye, Luomin, te escuché, ¿por qué empezaste a pelear con Megatron? Le arrebaté la fuente de fuego, así que comenzamos a pelear. Al escuchar esta noticia, Optimus Prime quedó aún más confundido. E inmediatamente después, Luomin continuó. ¿Dónde estás ahora? Iré a verte de inmediato. Al escuchar esto, Optimus Prime informó inmediatamente una ubicación coordinada, que estaba en el espacio abierto fuera de su base. Después de obtener la información de ubicación, Luomin colgó la comunicación. Al darse cuenta de que Megatron lo perseguía, Luomin pensó e inmediatamente activó el dispositivo de salto espacial en su armadura. Salto espacial, empieza. Después de leer la memoria de Tianuo, Luomin combinó varias técnicas para construir su armadura. Luomin lo llamó Skifire War Armor. Su mayor función es que puede saltar al espacio como Skifire. Por supuesto, requiere mucha energía, pero resulta que a Luomin no le falta energía. Sin mencionar la fuente de fuego, el reactor arc y el sol artificial pueden proporcionar una gran cantidad de energía. Por lo tanto, bajo los ojos desconcertados de Megatron, la figura de Luomin tembló por un momento. En el segundo siguiente, toda la persona desapareció en el aire. Megatron miró a su alrededor, pero no pudo encontrar ningún rastro de Luomin, por lo que gritó enojado. Se dio cuenta de que Luomin acaba de usar la técnica del salto espacial. Incluso él no tenía este tipo de habilidad. Recordó que Tianuo, el subordinado del maestro, tenía la capacidad de saltar al espacio. Las habilidades de los dos parecían muy similares y se preguntó si Tianuo había ayudado a Luomin. Después de todo, Tianuo traicionó a su maestro, Fallen King Kong. Después de no encontrar señales de Luomin cerca, Megatron se fue. No puede encontrarlo ahora, pero tarde o temprano encontrará a Luomin. Ahora reunirá a sus hombres, luego buscará a Luomin y Optimus Prime y los matará. Luomin solo sintió que la escena frente a él cambió por un tiempo, y luego llegó a un espacio abierto. Excepto por unos pocos autobots encabezados por Optimus Prime. A lo lejos hay muchos soldados y armas humanas. Mirando a la multitud vigilante, Luomin abrió su máscara con un clic y aterrizó frente a Optimus Prime. Da su sí, que no cunda el pánico, soy yo. Al mirar a Luomin con la armadura de batalla, Optimus Prime se sintió extraño. No sé cuándo Luomin hizo la armadura de batalla, y Luomin puede saltar por el espacio y aparecer directamente frente a él. Con su conocimiento, puede reconocer naturalmente que Luomin apareció instantáneamente. Pero ahora no es el momento de preocuparse por esto. Optimus Prime se acercó apresuradamente a Luomin y dijo un poco emocionado. Luomin, ¿dónde está la fuente de fuego? El rostro de Luomin estaba tranquilo y les indicó que no se preocuparan. Luego abrió su armadura y sacó la fuente de fuego colocada detrás de su espalda. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Después de consultar la información, descubrí que las versiones cómicas y animadas de Transformers tienen un poder asombroso, que va desde decenas de miles hasta millones de toneladas. El estado especial, el gigante Megatron, incluso atrajo un planeta. Afortunadamente, en la película la actuación es mucho peor. El poder de Optimus Prime y Megatron es de aproximadamente 200 a 300 toneladas. AUGE La fuente de fuego que Luomin sacó emitió una luz azul celeste, que deslumbró a los espectadores. Optimus Prime miró la fuente del fuego y se sorprendió. A juzgar por las fluctuaciones que emanan de la fuente de fuego, es una fuente de fuego genuina. Sin embargo, lo que hace extraño a Optimus Prime es que la energía de la fuente de fuego parece haber disminuido. Ya sabes, la energía de la fuente de fuego es muy grande y ha mantenido a Kiberthron funcionando durante millones de años, lo que es casi equivalente a infinito. Ahora que el poder de Lalspark se reduce, Optimus Prime piensa que Megatron pudo haber hecho algo con él. Después de hacerse cargo de la fuente de fuego de Luomin, Optimus Prime dijo solemnemente. Luomin, muchas gracias, salvaste el mundo y el universo. Si la fuente del fuego cae en manos de Megatron, no solo la Tierra estará en crisis, sino que todo el universo puede estar en peligro. Por lo tanto, Optimus Prime está realmente agradecido con Luomin. Aunque no sabía cómo Luomin se lo arrebató a Megatron, Luomin agitó la mano. De nada. De todos modos, ahora que ha obtenido suficientes beneficios, no es imposible entregar la fuente de fuego a Optimus Prime. Después de obtener la fuente de fuego, Luomin la estudió. Además de convertir la tecnología electrónica en transformadores, la fuente de fuego en sí misma es una enorme fuente de energía. La energía de la fuente de fuego es suficiente para crear transformadores a nivel planetario como Unicron y Primeval. Luomin se preguntó si el sistema podría absorber la energía y transformarla en un punto fuente. Después de intentarlo un poco, realmente funciona. Ahora sus puntos de origen, más los obtenidos al participar en la trama, han superado directamente los 200 puntos. Además, como uno de los tesoros más misteriosos del universo, la fuente de fuego sigue extrayendo constantemente energía del vacío del universo. La energía contenida es menor ahora, pero se recuperará en quien sabe cuántos años. Además, Luomin también confió en el sistema para reproducir una fuente de fuego, extraer parte de su energía y convertirse en la fuente de fuego que ahora se entrega a Optimus Prime. La verdadera fuente de fuego espera tranquilamente en el espacio de su sistema. Ahora la fuente del fuego está en nuestras manos. Para evitar que caiga en manos de Megatron, la destruiré. No tenemos otra forma de destruir la fuente de fuego excepto fusionarla con mi núcleo de energía. La fuente de chispa es muy difícil de destruir, al menos Optimus Prime no tiene una forma efectiva. Lo único que sabe es usar su propio núcleo de energía para destruir la fuente de fuego. En ese momento, Rav Chet habló. Pero esto te costará la vida. El sacrificio es inevitable y no podemos dejar que el planeta pague por nuestros errores. Me siento honrado de haber trabajado con usted hasta ahora. Todos guardaron silencio por un rato mientras miraban a Optimus Prime, quien se preparaba para morir generosamente. Para los Autobots, Optimus Prime es su líder. Naturalmente, no quieren que Optimus Prime muera, pero no tienen forma de desobedecer las órdenes de Optimus Prime. Los humanos, al igual que Sam, no quieren que Optimus Prime muera. No hay manera. Sam dijo esto mientras estaba sentado en el bumblebee. Me temo que no. Optimus Prime negó con la cabeza. Tenía un conocimiento relativamente profundo del origen del fuego. Combinar la fuente de fuego con su núcleo de energía y luego destruirlo era la única manera. Además, es su núcleo de energía de nivel de líder el que puede destruir la fuente de fuego, y los Autobots o Decepticons comunes no están calificados para esto. Justo cuando la atmósfera era sombría, Lu Ming habló. Conozco una manera. Dado que estas personas todavía insisten en destruir la fuente del fuego, es mejor que se la entreguen. ¿Alguna solución? Todos miraron expectantes a Lu Ming. ¿Quieres destruir la fuente del fuego? Yo puedo ayudarte. Siempre y cuando no te sientas mal. Si tienes una manera de destruirlo, te lo puedo dejar a ti. Dicho esto, Optimus Prime le entregó la fuente de fuego a Lu Ming nuevamente. Lu Ming la tomó, luego voló en el aire y levantó la fuente de fuego. Bajo la mirada de todos, los ojos de Lu Ming emitieron rayos de calor. Luego notificó al sistema que drenara la energía de la fuente de fuego en su mano. Auge. Apareció un enorme arco de energía, y Optimus Prime y otros observaron atentamente la operación de Lu Ming. ¿Funcionará este método? ¿No es solo un ataque de rayo ordinario? El rostro de Ironhide estaba lleno de dudas. En su opinión, el rayo de calor de Lu Ming es en realidad similar a un ataque con un rayo de energía. Querer destruir la fuente de la semilla de fuego basándose únicamente en esto es solo una ilusión. Espera un minuto, tenemos que creerle. Optimus Prime dijo con voz profunda. Aunque no sentía que Lu Ming solo dependiera de los rayos de calor para destruir la fuente de fuego, decidió creerlo. Con el paso del tiempo, Optimus Prime y otros quedaron estupefactos. A sus ojos, la energía de la fuente de fuego se hizo cada vez más pequeña, bajo el constante bombardeo de rayos de calor que se disolvían. Con un estallido final, explotó. La mayor parte de la fuente de fuego explotó hasta convertirse en polvo, dejando solo un fragmento más grande. ¿Está todo bien? Al ver a Lu Ming destruir la fuente de fuego con tanta naturalidad, incluso Optimus Prime, que siempre había estado tranquilo, maldijo inconscientemente. Todavía queda algo de energía en la fuente de fuego, que es el único resto de la fuente de fuego. Lu Ming miró a todos con calma. Ahora, según lo saben los Autobots, la fuente del fuego ha sido destruida. Nadie sabía que tenía una segunda fuente de fuego. Y después de absorber el 300% de la energía en esta fuente de fuego, su punto de origen alcanzó directamente, puntos. Mirando al Optimus Prime estupefacto y sin palabras, Lu Ming habló de nuevo. Ahora, tenemos algo más que hacer. ¿Qué pasa? La fuerza de Megatron ha mejorado. Ni siquiera yo puedo vencerlo. Tenemos que encontrar una manera de mejorar la fuerza de Optimus Prime. Optimus Prime se sobresaltó. No esperaba que incluso Lu Ming ya no fuera rival para Megatron. Originalmente, su fuerza era ligeramente más débil que la de Megatron. Pero antes de que apareciera Lu Ming, pensó que era seguro. Ahora que Lu Ming dice esto, me temo que están en problemas. En cuanto a cómo mejorarlo, te lo diré cuando llegue el momento. Ustedes vayan a un lugar conmigo. Lu Ming no lo dijo directamente y lo mantuvo en secreto. Luego, Lu Ming llevó a Optimus Prime y a otros al museo donde estaba Tianuo. Bajo el liderazgo del personal oficial, llegaron sin obstáculos al avión de combate Blackbeard transformado del fuego del cielo. Esto es fuego celestial. Lu Ming presentó brevemente a Esquifir y a Optimus Prime y otros. Puedes revivirlo poniéndole los fragmentos de la fuente de fuego. ¿Por qué deberíamos resucitarlo? ¿Por qué queremos encontrar la matriz líder de sus autobots? Al escuchar esto, Optimus Prime miró a Lu Ming unas cuantas veces más. Descubrió que Lu Ming parecía saber mucho sobre sus asuntos Kiberthron. Había oído hablar de la matriz líder de su maestro Yu Tianenemi, pero no tenía muy claros los detalles. Aunque sabía que Lu Ming no era simple, Optimus Prime siguió la solicitud de Lu Ming y tocó el último fragmento de la fuente de fuego con el fuego del cielo. Zumbido. Apareció un arco eléctrico azul blanco que cubría todo el cuerpo de Tianuo. Al segundo siguiente, el avión de reconocimiento Blackbeard cambió. Crack-cacacacá. Después de un periodo de transformación, el avión de reconocimiento Blackbeard se convirtió en el Decepticón Esquifire. En la superficie, Tianuo no solo es viejo, sino que ha entrado en la vejez. También tiene una muleta en la mano derecha, y parece un anciano agonizante. Después de que Tianuo se despertó, miró a Optimus Prime y a otros frente a él y preguntó enojado. ¿Qué clase de lugar para pájaros es este? Ustedes son autobots y vertebrados que caminan erguidos. Lu Ming levitó directamente en el aire y miró a Tianuo. Esto es la Tierra. ¿Tierra? Suena horrible. Bien podría llamarse Earth Ball. Un planeta de Tierra. Entonces, Esquifire miró a Optimus Prime, quien estaba un poco cauteloso. Pudo decir de inmediato que Optimus Prime era el líder de los autobots aquí. Dime, ¿todavía hay una guerra civil en Kibertron? ¿Quién tiene la ventaja? Decepticons. Es una lástima, me estoy refugiando en los autobots. ¿Qué quieres decir? Esta es una elección. Después de una feroz lucha ideológica y muchos factores, no quiero pasar toda mi vida en el odio. Además, si los Decepticons tienen éxito, definitivamente destruirán el universo. Al escuchar las palabras de Esquifire, Optimus Prime y los otros autobots volvieron a mirar a Lu Ming sorprendidos. Porque fue exactamente como dijo, Hetfire se había unido a los autobots. Está bien, te despertamos para encontrar la matriz del líder. ¿Sabes dónde está la matriz del líder, verdad? Matrix líder. Tianuo pensó por un momento y finalmente lo recordó. Recuerdo que la misión que me dio Fallen King Kong es encontrar la matriz del líder. Es como si estuviera en la punta de una daga. Al mirar a Optimus Prime y otros, Esquifire activó directamente su habilidad de salto espacial. No hay tiempo para explicar, prepárate. Una gran cantidad de luz blanca envolvió a todos. Lomin, Optimus Prime, Sam, Bumblebee, Ironide, Fender Ambrake, Simmons, Ravchett. En medio de las expresiones confusas de todos, sus cuerpos desaparecieron repentinamente. Apareciendo de nuevo, todos aparecieron en un desierto. Los autobots se estrellaron contra el desierto y cayeron en pedazos. Sam y Simmons también jadeaban del dolor. Lu Ming ya estaba preparado y estaba suspendido constantemente en el aire. Tianuo, que estaba de pie sobre una gran roca, miró a Lu Ming suspendido en el aire y sus ojos electrónicos brillaron. E inmediatamente se dio cuenta de que el ser humano frente a él era diferente de otros humanos comunes y corrientes. Después de un rato, todos se reunieron frente a Tianuo. Simmons fue el primero en gritar. Me duele mucho, pero por suerte no estoy herido. Tienes suerte. Si me lastimo, alguien vendrá a buscarte. Antes de que terminara de hablar, fue interrumpido por Tianuo. Guárdalo, dije que iba a abrir el puente espacio-tiempo. Esta es la forma más rápida de llegar a Egipto. Al escuchar esto, Sam también se enojó. ¿Dijiste eso? No dijiste nada. Además, ¿por qué estamos en Egipto? No seas tan grosero, pequeño bastardo. Solo haz lo que te digo. Al menos cuéntanos por qué viniste a Egipto. Al escuchar esto, Tianuo hizo una pausa por un momento y luego comenzó a contar una historia. Hace muchos años, nuestros antepasados vinieron a la tierra. En algún lugar de este desierto, nuestros antepasados construyeron una máquina asombrosa. La clave para poner en marcha la máquina es la matriz de liderazgo. Como no querían afectar a personas inocentes en la tierra, los Siete Supremos tuvieron una disputa. El King Kong caído era tan poderoso que después de que las Seis Supremes lo derrotaron, ellos mismos resultaron gravemente heridos y murieron. Al final, usaron sus propios cuerpos como tumbas para enterrar al líder Matrix. Esquifire contó la historia de las Siete Supremas de Kybertron y el asunto de líder Matrix. Después de que Ludo Ming escuchó esta historia, tuvo que quejarse en su corazón. Esta historia realmente tiene muchos defectos lógicos. Si no quieres destruir la tierra, entonces no construyas una máquina de extracción de energía y luego abandones la tierra. No te quedes acechando en la tierra. Y si quieren ocultar el módulo de liderazgo, ustedes seis ancianos no pueden encontrar un lugar para esconderlo en un universo tan grande, así que tienen que esconderlo en la tierra. Está tan cerca de la máquina. Realmente es un desperdicio de 300 tiles de plata aquí, así que no hay nada que hacer. Por supuesto, si estos Transformers no estuvieran en la tierra, la historia no sería fácil de desarrollar. Para hacer una película, debes reducir tu inteligencia, pero después de llegar al mundo real, solo puedes quejarte del coeficiente intelectual de estos Transformers. Además, la tierra no es un simple planeta, sino el lugar donde está enterrado el emperador del universo. Las Supremas que una vez colaboraron con el dios primordial para derrotar al emperador del universo parecían haber perdido la cabeza. Aquí, después de que Tianuo terminó de contar la historia, recordó. Esa máquina está escondida en este desierto, y Fallen King Kong conoce su ubicación. Si quieres derrotar a los Reyes Caídos, necesitas un Transformador del mismo nivel, es decir, un Transformador tipo Líder. Dicho esto, Skifire miró a Optimus Prime. Optimus Prime es el único líder del campo Autobot, y solo él tiene la oportunidad de derrotar al Fallen King Kong. Sin embargo, su familia conocía su situación y Optimus Prime dijo con voz profunda. Eres ridículo. Haré todo lo posible para detener a Fallen King Kong y Megatron, incluso si me cuesta la vida. Si los Decepticons no fueron derrotados en Kibertron, intentarán derrotar a los Decepticons en la Tierra. Posteriormente, todos actuaron en este desierto, buscando las tumbas de las Supremes. Al mismo tiempo, Megatron, que todavía se encuentra en el Reino Chou, después de reunir a sus hombres, buscará el paradero de Optimus Prime y Lugumin y querrá eliminarlos. Sin embargo, después de buscar un poco, descubrieron que Lugumin, Optimus Prime y otros ya no estaban en el País Chou. Después de invadir el Reino Feo, Megatron supo que la Fuente del Fuego había sido destruida. Aunque no entendía cómo Lugumin destruyó la Fuente de Fuego. Pero cuando la Fuente del Incendio fue destruida, Optimus Prime y otros Autobots también estaban presentes. Entonces las cosas no pueden salir mal. Megatron estaba muy enojado y quería aún más encontrar el paradero de Lugumin y Optimus Prime. Después de invadir el satélite, se enteraron de que Lugumin y Optimus Prime se habían ido a Egipto. Después de conocer esta noticia, Megatron supo que algo andaba mal. Debido a que el extractor de estrellas que dijo el Maestro está en Egipto, esta es una de las pocas cosas de las que pueden obtener energía. Después de notificar a Fallen King Kong del asunto, Megatron llevó a sus hombres a Egipto. En Marte, Fallen King Kong originalmente se estaba cultivando, pensando que tomaría medidas después de que Megatron terminara Optimus Prime. Sin embargo, luego de saber que Optimus Prime y otros estaban buscando el extractor estelar, supo que no podía esperar más. Arrastró su cuerpo dañado y rápidamente se dirigió hacia Egipto, la Tierra. Se acerca la batalla decisiva final. En cierto desierto, Lugumin y los Autobots están buscando las tumbas de los Primes y la Matriz de Líderes. Debido a su salud, Tian Wu no lo siguió, sino que se quedó donde estaba para descansar. La Matriz Líder es solo del tamaño de una palma y es muy difícil encontrarla en un gran desierto y montañas. Por supuesto, esto no es difícil para Lugumin. Como viajero en el tiempo, sabía que la tumba del Ser Supremo estaba en las montañas de Petra. Mientras vuele de manera arrolladora en el cielo y use su clarividencia, podrá encontrar rápidamente las tumbas de las Supremas. Por lo tanto, Lugumin voló directamente en el aire y luego siguió escaneando las montañas en busca de las tumbas de las Supremas. Por supuesto, no le dijo a Optimus Prime ni a los demás que tenía clarividencia. Solo dijo que tenía una manera de encontrar las tumbas de las Supremas, pero que solo le tomó un poco de tiempo. La figura de Lugumin voló rápidamente en el cielo. Optimus Prime y los otros Autobots, así como Sam y Simmons, solo podían ver a Lugumin volar en el cielo con ojos apagados, dejando atrás nubes de explosión sónica. Se siente como si fuéramos una carga. Es bueno tener superpoderes. No se puede decir eso. Cada uno de nosotros ha contribuido y todos estamos trabajando duro para detener a los Decepticons. Optimus Prime consoló a todos y luego siguieron la dirección en la que se fue Lugumin. Después de llegar a las montañas de Petra, Lugumin hizo un pequeño esfuerzo y encontró con éxito las tumbas de las Supremas. Luego informó a Optimus Prime y a otros. Se convirtieron en autos y corrieron hacia las coordenadas de ubicación proporcionadas por Lugumin. Frente a un edificio antiguo entre las montañas, Lugumin y los Autobots se reunieron aquí. Todos los edificios aquí parecen tallas de piedra, incrustadas en la montaña. Hay una entrada rectangular en el centro. La altura de esta entrada es de más de 10 metros. Los Autobots pueden entrar directamente. Después de entrar, todos solo vieron un espacio vacío. Lo que fue un poco diferente fueron algunos murales en las paredes. Sam y Simmons miraron el área vacía con cierta confusión. Lugumin, ¿dónde están las tumbas de las Supremas? Aquí no hay nada. Los arqueólogos deben haber estado aquí. Si hay tumbas, deben haberlas desenterrado. Al mirar a las dos personas ansiosas, Lugumin parecía tranquilo. Que no cunda el pánico, dije aquí, aquí mismo. Lugumin señaló la pared más interna y dijo. Las tumbas de los seres supremos están detrás de esta pared. Todo lo que tenemos que hacer es romper esta pared. ¿Sí? Ahora que Lugumin estaba seguro de que la tumba estaba aquí, Optimus Prime ya no dudó. Decidió creerle a Lugumin. Bumblebee, dispara. Bumblebee asintió, dio un paso adelante, luego su brazo cambió y apareció el cañón de un cañón. Simmons y Sam se apresuraron a mantenerse alejados para evitar lesiones accidentales. Oh. Se disparó una bala de cañón moderadamente poderosa, rompiendo directamente un gran agujero en la pared. Un espacio oscuro apareció a la vista de todos. A través de la fuente de luz, todos pueden ver que hay estatuas de Transformers en el espacio. Hay muchos símbolos y textos antiguos en la estatua. El rostro de Optimus Prime estaba pesado. ¿Son estos los restos de los seres supremos? Si no hay ningún accidente, debería ocurrir. Aunque el agujero no es pequeño, es un poco difícil para los autobots entrar. Solo Lugumin y los demás pueden entrar. Sam y Simmons tomaron cada uno una linterna y entraron. Lugumin no entró. Después de un rato, Sam y Simmons salieron, Sam sosteniendo un objeto en su mano. Este objeto tiene conos puntiagudos curvados en ambos extremos. El medio está lleno de tecnología y emite una luz tenue. Es la matriz del liderazgo. Al mirar la matriz líder intacta, los ojos de Lugumin brillaron. En el libro original, cuando Sam encontró esto, la matriz líder se convirtió directamente en polvo. No dispuesto a hacerlo, Sam tomó el polvo para resucitar a Optimus Prime. A mitad de camino, Sam casi muere y la matriz del líder volvió a cambiar. También está la conciencia restante de las supremas. Le dijeron a Sam a través de sueños que habían estado prestándole atención a Sam durante mucho tiempo, y la matriz del líder se convirtió en polvo solo para probar a Sam. Es decir, en vista del hecho de que todavía queda la conciencia restante de Yuan Su King Kong en la matriz, Lugumin no entró. ¿Quién sabe qué piensan estos viejos de él? Sam le entrega a Matrix a Optimus Prime. Optimus Prime lo tomó y la matriz líder brilló. Sus ojos electrónicos brillaron y todo su cuerpo se detuvo, como si estuviera recibiendo algún mensaje. Después de eso, Optimus Prime abrió su cofre, colocó la matriz del líder en su cofre y cerró la armadura exterior. Todos miraron en silencio. Al segundo siguiente, todo el cuerpo de Optimus Prime parecía parpadear con luz y su aura se hizo más fuerte. Los ojos de Lugumin se movieron y dijo con una sonrisa. Optimus Prime, parece que has obtenido muchos beneficios. Optimus Prime sacudió levemente la cabeza, con el rostro serio. Este es un regalo de los seres supremos y lo merezco. Ja ja, no digas eso. Las supremas obviamente te aprueban. Optimus Prime rara vez mostraba una sonrisa irónica. Está bien, vamos a destruir el extractor estelar. Las supremes me dijeron que el King Kong caído ya nos está esperando. Lugumin asintió. Luego todos se dirigieron a las tres pirámides donde se encontraban los extractores de estrellas. Tan pronto como llegaron al lugar, las expresiones de todos se condensaron. Porque los Decepticons ya los están esperando. Fallen King Kong, Megatron, Soundwave, Hércules compuestos por múltiples Decepticons y algunos Decepticons diversos. Después de que todos miraron al enemigo, fijaron su mirada en los pies del caído King Kong. Bajo los pies del King Kong caído, hay una vieja figura pisándolo, es el anciano moribundo Tiano. Al mirar a Luomin, Optimus Prime y otros que se aproximaban, Fallen King Kong parecía feroz y dijo con voz ronca. Optimus Prime, el líder final, la matriz de liderazgo está en tus manos. Te aconsejo que me lo des rápido, de lo contrario morirás aplastado por mí como este viejo que me traicionó. Mientras hablaba, Fallen King Kong ejerció fuerza sobre sus pies y Tianuo, que ya estaba débil, de repente gritó. ¿Qué? Caído King Kong, villano, tarde o temprano serás castigado. El líder ha llegado, espera a morir. Al ver que Tianuo seguía charlando, Fallen King Kong volvió a aumentar su fuerza. Cállate, traidor. Si no hubiera sido por ti, no habrías sido derrotado tan miserablemente. Podrás morir en paz más tarde. Tianuo no temía la amenaza del Fallen King Kong. Arrastró directamente el viejo cuerpo y abrazó al Fallen King Kong con su revés. Déjame en paz y derrótalos rápidamente. La idea de Tianuo era buena, pero ahora no tenía mucho poder de lucha. Fallen King Kong se separó con un poco de fuerza. Después de patear a Skifire a un lado, Fallen King Kong giró la cabeza y miró a Optimus Prime con fiereza. Optimus Prime, por favor entrégame la matrix del líder. Punto punto punto. Punto 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 punto. Mirando al clamoroso Fallen King Kong, Luoming y Optimus Prime se miraron el uno al otro. Ahora no puedo ocuparme de tantas cosas, solo puedo empezar a pelear. Esta es la única manera, tenemos que detenerlos. Kakaka. Después de un momento de cambio, Luoming y los Autobots corrieron hacia los Decepticons. Cuando Megatron vio a Optimus Prime, parecía como si estuviera viendo a su antiguo enemigo y le gritó a Optimus Prime. Optimus Prime, tu oponente soy yo. Esta vez te mataré. Megatron. Optimus Prime conjuró un machete y luchó con Megatron. Los hermanos gemelos Bumblebee, Brake y Fender se enfrentaron a los otros Decepticons. Sam y Simmons simplemente se mantuvieron alejados. No había manera de que pudieran participar en una batalla de este nivel. Simmons se comunicó directamente con los funcionarios para ver si podía obtener apoyo de fuego. Es solo que esto está cerca de la pirámide, por lo que es difícil para los funcionarios del estado feo enviar una gran cantidad de tropas y armas para apoyar. Solo pueden comunicarse con el gobierno local para ver si hay alguna forma de brindar apoyo. Otros no lo mencionarán por ahora. Luoming usó la armadura Esquifire y se enfrentó al Fallen King Kong. Oye, viejo, eres tan mayor y todavía vienes a pelear, no tienes miedo de morir. Insecto humano, eres muy hablador. Escuché de Megatron que eres muy fuerte. Déjame ir a ver si es realmente lo que dijo. Dicho esto, Fallen King Kong tomó una lanza y atacó a Luoming. Naturalmente, Luoming no pelearía estúpidamente con la otra parte. Aunque Fallen King Kong está herido, no es alguien con quien se pueda jugar. Después de alejarse un poco del oponente, controló la armadura y disparó una gran cantidad de pequeños misiles hacia el oponente. ¡Ban, van, van, van! Una gran cantidad de misiles explotaron, tomando por sorpresa al Fallen King Kong. ¡Malditos terrícolas! El Fallen King Kong rugió y lanzó un feroz ataque contra Luoming. Cuando Luoming entró, no se enfrentó al oponente de frente. En cambio, confió en su posición flexible para afrontarlo con calma. Después de luchar por un tiempo, Luoming descubrió que este viejo era realmente más débil. Independientemente de la reacción, velocidad, etc., todos son un poco peores que Megatron. Vio el campo de batalla entre Megatron y Optimus Prime. Optimus Prime estuvo en desventaja casi todo el tiempo. Si no hubiera sido mejorado por Líder Matrix, Megatron podría haberlo derrotado hace mucho tiempo. Después de pelear con Fallen King Kong por un tiempo, Luoming encontró su defecto y le rompió la cabeza de un solo golpe. Luego agarró su lanza con el revés, se la arrebató de la mano de Fallen King Kong y luego la disparó al centro del pecho de Fallen King Kong. ¡Soplo! Los ojos claros del caído King Kong se atenuaron rápidamente. ¿Perdí? Sí, perdiste. Después de derribar al Fallen King Kong al suelo con otro golpe, Luoming pisó el pecho del Fallen King Kong. Su poder mental aumentó e invadió locamente el alma del Fallen King Kong y leyó la memoria del oponente. Ahora Fallen King Kong está gravemente herido y agonizante, y tiene poca capacidad para resistir. Solo podía observar impotente como Luoming hacía lo que quería con él. Después de un tiempo, Luoming dejó de leer el recuerdo. Tuvo que detenerlo porque el Fallen King Kong había perdido el aliento de vida. Luoming ni siquiera tuvo tiempo de comprobarlo con atención, simplemente copió el recuerdo del King Kong caído sin dudarlo. Planeaba esperar hasta más tarde y luego comprobar lentamente la memoria del King Kong caído. El otro lado. Megatron y Optimus Prime pelean. Ambos son Transformers de tipo líder, pero Megatron casi siempre es más fuerte que Optimus Prime. Ahora no fue la excepción, y desde el principio, Megatron tuvo la ventaja. A medida que pasa el tiempo, la balanza de la victoria se inclina hacia Megatron. Finalmente, Megatron derribó a Optimus Prime. Justo cuando estaba a punto de acabar por completo con Optimus Prime. Un puño del tamaño de una pelota de baloncesto golpeó a Megatron, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Después de estabilizarse, Megatron vio claramente que la persona que lo detuvo no era otro que Luoming. Luoming. Malditos humanos de la Tierra, eres tú otra vez. Voy a matarte. Luoming arruinó repetidamente sus buenas obras, casi convirtiéndose en el segundo enemigo de Megatron. Megatron lanzó un ataque contra Luoming. Luoming hizo todo lo posible para concentrarse en la defensa y lidiar con el ataque de Megatron. Los dos volaron hacia el cielo mientras peleaban. Optimus Prime bajo tierra vio a los dos pelear y de repente se sintió impotente. No sabe participar en un combate aéreo. No muy lejos, el moribundo Esquifire vio esta situación y gritó. Optimus Prime, ven aquí. Al escuchar el grito, Optimus Prime se dio vuelta y vio que era Esquifire. Llegó a Tianwu y le preguntó. Mayor Tianwu, ¿qué pasa? Estoy a punto de morir, déjame ayudarte. Tan pronto como terminó de hablar, Tianwu excavó directamente en su núcleo de energía y lo sacó. Se quitó la vida. E inmediatamente después, el núcleo emitió un estallido de luz de arco, cubriéndolo a él y a Optimus Prime. Al segundo siguiente, el cuerpo de Esquifire se desmembró automáticamente, como si tuviera conciencia autónoma, adherida al cuerpo de Optimus Prime, proporcionándole armas de artillería y aviones. En un abrir y cerrar de ojos, Optimus Prime se actualizó y se convirtió en Esquifire Optimus Prime. Ataque. Sintiendo los cambios en sí mismo, Optimus Prime inmediatamente puso en marcha el avión y despegó. Pronto, encontró a Megatron y Luomin que estaban peleando en el cielo. Megatron. Optimus Prime disparó una bala de cañón a Megatron, bloqueando su movimiento. Luego chocó contra Megatron y aterrizó con él en el suelo. Luomin quedó suspendido en el aire y las comisuras de su boca se torcieron mientras veía a los dos caer al suelo y pelear de nuevo. Parece que a estas dos personas todavía les gusta el combate físico. Pero parece que Optimus Prime tiene la ventaja, y es solo cuestión de tiempo antes de que Megatron sea derrotado. Luomin escaneó la escena y se acercó a Hércules. No se puede subestimar la fuerza de Hércules y los hermanos gemelos no pueden aprovecharse de él. Con su agilidad, Luomin le impidió atacar los frenos y los guardabarros en unos pocos golpes. Entonces el pecho y las palmas de Luomin se iluminaron. Cañón de energía súper grande. Luomin consumió directamente un reactor arqui un sol artificial. La combinación disparó un enorme cañón de energía y golpeó a Hércules en la cabeza. Auge. Sonó una violenta explosión y la cabeza de Hércules explotó directamente en pedazos. Entonces Hércules cayó, completamente destruido. Luomin estaba suspendido en el aire y el calor de alta temperatura emitido por la armadura de su cuerpo distorsionó el aire. Después de iniciar el sistema de refrigeración, la temperatura de la armadura bajó. Su armadura esquifire se fabricó utilizando la tecnología de Tony y la tecnología de Kivertron. La armadura tenía algunas ventajas en ambos lados. Se encuentran disponibles funciones auxiliares como aislamiento térmico, refrigeración, absorción de impactos y filtración de aire.